Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes. Chile completo. Comenzamos el programa de hoy con esto. Es Pato Laguna, quien vino a Mentiras Verdaderas y se desahogó. Fue como un momento de catarsis, donde analizó todo lo que ha pasado desde que se filtró este video erótico con su exmujer, Yanina Jalabi, y se ilignó con Polo Rami. Pato es bien claro. Si me gusta grabarme, yo me grabo, dice Roberto. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Pato Laguna. Yo también le preguntaría a Polo Ramírez, ¿tú alguna vez has grabado un video íntimo, Polo Ramírez? Uno nunca sabe, sí, porque uno ve a estos personajes muy empaquetados en la televisión, pero fuera de ellas son seres humanos igual que nosotros. Y estoy muy de acuerdo. Yo creo que no hay que quedarnos en el por qué uno hace este acto, sino la noticia o la reflexión va el por qué se filtra este tipo de video y por qué si se filtra se va viralizando, viralizando, viralizando. ¿Cuál es la intención de esto? Porque lo hemos dicho acá, no solamente se hace con una mala intención porque son dos famosos, sino que buscan lo peor de la imagen de los dos famosos e intentan hacer el bullying acerca de lo mal que aparece, por ejemplo, Pato en ese video. Claro, claro, eso fue de hecho lo que más lo molestaron. Muchas personas... Se veía muy guapo Pato Laguna, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. No digas eso. Pero él dice, te decepciona tú que eres, por ejemplo, Nati, te he escuchado decir que eres fanática de Polo Ramírez. Que es mi fantasía sexual, dije. Que es mi fantasía sexual. Sin cámara, ya sabe. No, pero es una fantasía, ahí quedará. No, pero con respecto a lo que estamos hablando, yo siento que si su comparación tiene que ver con el riesgo, o sea, claramente cuando uno se graba un video, estás corriendo un riesgo muy alto porque sabemos que existe el phishing, porque sabemos que existen las filtraciones, porque se pierden los teléfonos, porque se echan a perder y los mandan a arreglar. Y hay muchas personas que pueden tener acceso porque hay hackers que son súper capos, que pueden sacar información que tú tengas incluso con claves. Entonces sabemos que existe un riesgo altísimo. Entonces, si se refiere a eso, sí le encuentro razón. Si se refiere a responsabilizar a las víctimas, claramente no tiene ninguna razón. O sea, las personas tienen todo el derecho a hacer lo que quieran con su sexualidad sin invadir la libertad del resto. Si a Pato Laguna o a quien sea le gusta agravarse y le provoca placer, eso es asunto de ellos. Por supuesto que tienen que analizar la variable de que eso se puede llegar a filtrar, pero no hay que responsabilizar nunca a las víctimas por una situación en la cual son sometidas por el fondo tener su libertad sexual. Fíjate que a mí, Ale, me decepciona un poco sus declaraciones, pero no porque me guste, Polo Ramírez, sino que porque lo encuentra un hombre muy inteligente, creo que es un hombre que está siempre informado, viene de la prensa, que digamos es nuestra cuna, nosotros no somos nada al lado de usted. Y resulta que a la hora de analizar un fenómeno social como el que significa que una pareja tenga la capacidad de grabar su intimidad, él no tiene un discurso. Porque finalmente, si él dice que esto es como dejar un auto en la Alamea, entonces también estamos validando el hecho de que si yo me encuentro un auto en la Alamea, me subo y me lo llevo, pues, total, si está en la Alamea. Y me parece desde ahí sumamente básico. Creo que para que podamos avanzar tenemos que ir evolucionando en nuestro pensamiento y sobre todo entre lo que nosotros decimos en televisión. Claramente, Polo Ramírez, creo que no está preparado para comentar a lo mejor temas que tienen que ver con cómo nos volvemos nosotros, las figuras del espectáculo, los animadores, porque fíjate que no es primera vez que su comentario es tan prejuicioso que finalmente termina siendo noticia. Entonces, después nos vamos del escándalo al escándalo que provocan las declaraciones de Polo que no encuentra la manera de abordar los temas de farándula. ¿Prejuicioso, conservador o ambos, Claudia Schmidt? Ambos, ambos. Y además es un hombre que claramente no empatiza con la gente que tiene esta situación. ¿Qué es la moda, Claudia? Todo el mundo usa lentes ahora, aunque no sea múltiples. No estoy entendiendo del por qué se ríe. No, no te parece a Gertrude, diría yo. Si quedan rectas, no te preocupes. Ya, no, 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 no. Ya, no puedo decirlo. Da lo mismo, Claudia Smith. Hazme todos estos informes, Claudia Smith, pero no sé lo que se pilla esta gente. Son lechuza. Oye, te va a salir muy caro, Roberto, ¿no? Le va a salir carísimo. Así, con esto no puedo comentar de forma seria. Quiero que se ve mejor. Pero sé que es como la del cómplon, ¿se acuerdan de nosotros? Una niña sexy es igual. No puedo comentar de forma seria, por lo tanto voy a decirle, me voy a ir por el otro lado. Y voy a decirle a Roberto que usted dijo que se veía muy bien el Pato Laguna, ¿cierto? Sí. Ahora, yo le puedo decir que según mi reporteo, me dicen que además de verse muy bien, se sentía muy bien también. Y eso es lo que quieren de mí en este programa. Ok, vamos a entrar en esa etapa. Son las 12.08 minutos. ¿Ves, Michael? Entonces me voy a poner seria de nuevo. Ponga esa seria otra vez, se ve muy lindo. ¿Ves? Como lechuza, por sí. Es que él me dijo que yo soy como la secretaria sexy. Es verdad. Por decirlo de alguna manera elegante. Pero en el viernes con jean se... Tiene ganas de agarrarme la trenza y tirarme, Michael. Pero ya, güey. Opina, mujer. ¿Por qué tengo que opinar si tú arruinaste mi momento serio? Ahora tú. Ya, mientras se recupera la causa. ¿Sabes qué? A mí, a diferencia de Mariela, a mí no me desilusiona Polo Ramírez ni tampoco me sorprende. Porque es el Polo Ramírez tremendamente... ¿Tú dijiste la palabra hace un segundo? ¿De conservador? Tremendamente conservador que todos conocemos. Lamentablemente, recordemos que Polo Ramírez fue ejecutivo de La Señal del Angelito en la época en donde tú no podías decir preservativo al aire. Cuando había angelito. En la época donde había angelito, efectivamente. Pero todos lo hacían en el camarín según Sergio Lago. Ya, pero... Se juntaban en el camarín y hacía chiqui, chiqui, chiqui. Lo mismo que hacía el patólogo. Pero no lo hacía chiqui, chiqui. Pero él siempre ha demostrado ser tremendamente conservador. Y dentro de ese conservadurismo, me parece que efectivamente existe una parte de esta sociedad que raramente sí culpa a las víctimas, como decía la Nati. Que raramente sí piensa, ah, pero es que el pato con la Llanina se lo estaban buscando. No, sí se graban para que el resto los vea. Y él representa un sector de la sociedad. Y si bien no estoy de acuerdo con Polo Ramírez, no me desilusiona porque él siempre nos ha vendido ese rol. Creo que es innecesariamente correcto con el personaje que nos ha vendido. Un check para Michael. Perfecto. Oye, me encantó tu comentario. Yo, te... Mira, si se filtrara un video de Diana Boloco con Cristian Sánchez. Ya. ¿Qué puede ser? ¿Qué tanto en pelota que se saca? Sí, tantas cosas. Le encanta, le encanta. ¿Qué filtraron? Una vez... Era de una campaña. Están tan preocupados porque había una... Sí, era una campaña. ¿Te acuerdas que hicieron? Sí, contra de la violencia hacia la... Pero el comentario de Polo Ramírez seguro era completamente distinto. O sea, ¿tú crees que también hay algo de clasismo en su comentario? Pero por supuesto, él en su mente pequeñita, él piensa que Padato y Janina filtraron esto a propósito para generar prensa y porque necesitaran eventos. Esa es su visión, porque él a la gente la califica según lo que ellos han hecho en su historia. Entonces, recordemos, sin ir más lejos, porque digo esto, Katy Barriga, cuando también la Katy Barriga se enojó con él, le paró los carros en el programa, porque se dio una situación, porque él no respeta a aquellas personas que hoy en día, por ejemplo, logran, como Katy Barriga, un puesto... Pero eso es muy distinto, claro. No, no es muy distinto, mi amor. La situación era que Katy Barriga estaba sobre reaccionando, que según ella no la dejaban hablar y Polo Ramírez tiró un comentario y que era como, menos mal que en nuestro programa. Y ahí Katy sobre reaccionó, a mi juicio. Es que para mí no sobre reaccionó, porque para mí Katy Barriga en ese minuto lo que estaba haciendo era darse el lugar que merece y justamente Polo estaba nuevamente, como estaba hablando con Katy Barriga, la robotina, que hoy sí es reconocida en su trabajo, pero él siempre, como que presiento yo, que en su interior tiene esa cosa del clasismo, el prejuicio televisivo, porque te aseguro que si era Diana con Cristian, su comentario era completamente distinto al que hizo con Patio y la Marina. Y quizás si hubiese sido el presidente Sebastián Piñera o el alcalde de la Vila, que estaba al teléfono, no se habría atrevido a decir, oye, Calcay, menos mal que este programa era nuestro, eso hay que preguntárselo. Y ahí hay un punto que, ¿será prejuicioso Polo Ramírez entonces, como dijo Mariela también? Es un buen punto, no lo había visto por ese lado muy bien. Me lo escriben en el informe también, por favor. Pero, ¿sabes qué? Me quedo con un comentario que también hace la Mariela, que tiene relación con que... No estoy muy de acuerdo porque como que... Ah, Polo Ramírez viene del mundo de las noticias, igual que, por ejemplo, Scarlett, Cárdenas, como que ellos tienen una opinión un poco quizás con más de peso que nosotros que venimos del mundo de la televisión. Y yo siento que muchas veces eso también no tiene mucho que ver. Yo creo que la inteligencia de un periodista no va en el lugar en donde la ejerce en un comienzo. O sea, no es por ser, en el fondo, mirar en menos, pero leer las noticias tampoco. Bueno, a mí me costaría mucho porque yo leo mal. Pero es leer un telepronte y listo. No hay que irse para leer las noticias. Entonces, ahí también está el punto. Como que no me haya caído la noticia. Como que lo endiosamos un poco. Lo endiosamos muchos y no tiene mucho que ver. Pero, o sea, yo hoy día veía, yo sé que después vamos a tocar este tema, a Scarlett Cárdenas diciendo a mí me gustaría saber los dos puntos de la noticia cuando estaban hablando de cierto tema y cuando nosotros, ella era la noticia y necesitábamos un punto, no lo daba. Entonces, me parece que son tipos que en el fondo están, como bien dice Michael, una suerte de endiosado y como que sus opiniones valen más que la del resto y no es tan así. No es así directamente. No, no es así. La de Polo vale más que la mía. Recordemos que Julio Ramírez comienza como columnista del diario El Mercurio, columnista de televisión del diario El Mercurio. Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que siempre va a haber este tipo de situaciones en donde hay una polémica cuando hay una declaración tan conservadora en una sociedad que está avanzando, ¿cachai? O sea, yo puedo aceptar y puedo entender que hace 10 años atrás un panelista de un programa de televisión dijera, oye, pero es que eso es como dejar un auto con las puertas abiertas. Pero hoy día ya no. Hoy día el internet y las redes sociales es un área que está siendo legalizada, en donde hay diferentes maneras de moverse y no es llegar y, ¡ay, me llegó este video, lo voy a subir! No. Entonces, por eso a mí me parece que o hacemos una cosa, o nos tiramos al conservadurismo o avanzamos, ¿verdad? Todos. Porque cuando la gente escucha estos mensajes tan distintos, no sabe tampoco qué pensar. Sí, yo creo que sería maravilloso poder vivir en una sociedad donde no te indiquen como culpable cuando sufres algún acoso o algo por usar falda o porque tienes un escote o estar en una sociedad donde no te indiquen como culpable por sufrir algún asalto o acoso o por transitar alguna hora de la calle o que no te indiquen como culpable cuando tú estás pasando por un lugar que quizás podría ser peligroso y tienes tú la culpa porque tú pasaste por ahí y si te acosaron, bueno, la embarraste tú. O sea, y tampoco que te indiquen como culpable si es que tú tienes un auto y lo, no sé, y lo dejas abierto porque corres un tremendo riesgo de que te roben. O sea, sabemos que hay en otros países en el mundo, no sé, Australia, otros lugares, ciudades, claro, ciudades de Australia o por ejemplo en San Diego, en los Estados Unidos, lugares que tú puedes dejar las cosas en la calle y nadie te roba. Sabemos que en Chile dejar una pauta abierta sin duda es un tremendo riesgo pero sí no podemos indicar a las víctimas como culpables, ¿cierto? O sea, Pato Laguna no es el culpable de que se viralice su video. Alguien lamentablemente lo filtró y muchas personas lo compartieron y fueron cómplices. Entonces no podemos indicarlo a él como culpable. Igual todavía hay lugares de Chile donde puedes dejar tu auto abierto y no te lo roban, ¿ah? Es verdad. Es verdad. Sobre todo para el sur. Sobre todo hacia el sur que hace poquito estuve por ahí en la región del Maule. Ay, pura gente buena, linda. Un abracito, pura gente buena ahí, por supuesto. La región del Maule, el vio vio. Todavía hay lugares de Chile donde tú puedes hacer eso y así es que nos gustaría que también tú pudiéramos vivir todos nosotros. Oye, atención chiquillos, es que esto lo encuentro, lo podemos tocar desde tantas aristas porque hay una feroz pelea en Instagram. ¿Qué pasó? El actual polola de Karol Lucero. La nueva, la nueva y la ex. Y la ex, no, no es la ex suegra. La ex suegra. ¡Sí! Yadranca, ¿verdad? ¡Verdad, Virgilio! Se puso a comentar fotos de Yadranca. No. Yadranca, esto por lejos es lo más escandaloso que hemos visto este año 2018 porque Yadranca, que está trabajando mucho con su Instagram, ¿cierto? Subiendo distintas fotos, subió una fotografía en el fondo de mar. Ya. Ah, lindo, qué bonito. La fotografía es, de hecho, muy linda. Ella aparece con un petito, un pantalón, se toma el pelo. Mira, esa fotografía. ¡Qué guapa! Una fotografía donde se ve guapísima como es Yadranca. Todo muy bien, empezaron los comentarios buena onda aquí, allá, qué sé yo. Hasta que un comentario en particular... ¿Qué me... ¿Por qué la tienes de fondo? Hasta que un comentario en particular dice, ¿Es Playboy con signo de interrogación? ¡No! Y ese comentario es emitido desde la cuenta de Instagram de la mamá de Francisca Virgilio. ¿Cuál es esa cuenta? Esa cuenta es la cuenta Cecilia Virgilio C. Y este comentario, esa cuenta hace mucho rato que no es de esa señora. Bueno, no, espérate, espérate, espérate. Yo sé que en ese momento... Cecilia Virgilio C. Yo sé que en ese momento, Yadranca vio el comentario, empezó a ver que la gente le respondía. De hecho, otras personas le decían, oye, hablaban de su hija, del episodio de los cables de Karol, empezaron a comentar un montón de cosas. Hasta que Yadranca dice, hola, le comenta la cuenta de Cecilia, dice, hola, es necesario comentar, preocúpese de su vida. Yadranca, familia, amigos, saludos. Hasta ahí, Yadranca ya sabía que esa cuenta pertenecía... A la mamá. A la mamá de Francisca Virgilio. Situación que tengo entendido, vino a confirmar. Después de ver otro comentario de doña Cecilia que decía, estoy aburrida, por eso quiero molestar. Güe, mía, no me hables tú, nerd rota. Le empezaba a responder a la gente que defendía a Yadranca y a la misma Yadranca. De hecho, ese comentario viene seguido del comentario de Yadranca. Yadranca estaba impactada. Es que yo estoy impactada, me imagino, Yadranca. De repente, extrañamente, el comentario se elimina. ¿Ya? ¿Ya? Yadranca dice, ya, lo eliminaron. Yo también voy a borrar la otra mala onda. Cuando Yadranca recibe un llamado telefónico. ¿De quién, Michael? Adivinen. Una pitanza. ¿De quién era? ¿De Carol? No. ¿De la mamá, esa señora Cecilia? Una llamada de Francisca Virgil. ¡No! ¡Hola, de Colombia! ¡No te puedo creerlo! ¿Qué le dijo? No, no, no te creo. Primero le reconoció que esa cuenta sí era de su mamá. ¡No! ¿Qué? Pero le dijo, por lo que yo tengo entendido, que a la mamá la habrían hackeado. ¡Ah! Que la mamá no lo usaría hace un tiempo. Le habría dicho, mira, primero, Yadranca, te quiero pedir disculpas por el mal rato. Te quiero explicar que mi mamá no ha usado esa cuenta y que se la hackearon. Y la persona que la hackeó comenzó a escribirte mala onda en tu cuenta. ¿Cómo se hackea una cuenta de Instagram? ¿Qué diría Bombofica? Sospechoso. Oye, pero... Y además, yo digo, en este caso, hackeen la cuenta... Si queréis molestar a Yadranca, hackeen la cuenta de Francisca. Claro. No la de la mamá, un poquito pregustado, ¿no? Oye, usted le escribe a Yadranca. O sea, súper sospechoso. O sea, es lo que yo creo que la mamá sin duda tomó partido. O sea, cuando, no sé, nos ven sufrir, las mamás siempre toman partido y de repente pasan cosas en redes sociales. Y me pasó una vez, por ejemplo, que mi mamá, hace muchos años atrás, por suerte, mi mamá comentó a través de su cuenta, pensó que era su cuenta, una crítica contra un matinal, pero hace como 10 años, mucho rato, pero una crítica bastante dura. Dijo que eran como las wifi, pero ni siquiera era esa palabra, una peorcita. Ya. Y de repente, claro, me llamó por teléfono y me dice, oye, acabo de cometer un error, me equivoqué y lo dice desde tu cuenta, porque es tan adherida. Y yo, desesperada, tratando de bajar el comentario, llamé a un amigo y le dije, ¿cómo bajo el comentario? Al final lo pude bajar, pero claramente fue un rato súper complicado para mí. Sí, entonces a veces las mamás comentan cosas o se equivocan en las redes sociales o toman partido por los hijos, que es absolutamente normal. Ahora, ¿será por eso que mi hijo me tiene bloqueado? Que lo encuentro una calamidad yo. No entiendo cómo puede ser que un hijo sea capaz de bloquear a su madre, a su madre que lo tuvo nueve meses, uno que se desvíe por ello. A mí me desbloquean y yo no te explico lo que hago en la casa. Espérate que cumplan 15 nomás. No, 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 a mí no me van a venir con eso, pero ¿sabéis qué? Yo creo que definitivamente la señora se aburrió, se le llenó el canasto y dijo, ¿sabéis qué más? Yo nomás he visto cómo ha sufrido mi hija por culpa de esta mujer. Yo nomás he visto todas las cosas, los mensajes. ¿Cómo que por culpa de esta mujer? Y este hombre que dejó a mi hija en la casa llorando por culpa de esta mujer y se picó y le escribió. ¿Pero y qué culpa tiene ella? Y le escribió. Lo siento, Michael, pero las mujeres tenemos un tipo de razonamiento en el cual a veces odiamos y decimos, pucha, mala suerte, mi hija está sufriendo, está callada. No, no, sabe tampoco la interna. Y ella por eso toma partido. Y si el día de mañana le pasa una cuestión así a mi hija, yo también le escribo. Pero en ese caso te va a ir contra... Perdón, Mariela, pero es súper machista tu comentario. Porque en ese caso, quien la hizo sufrir a Francisca fue Karol Lucero, suponiendo ese escenario. Ah, pero sí, ella también se metió. Él estaba con él y ella se metió también. ¿Cómo lo le hizo sufrir? Estamos hablando de una, a mi juicio, una niña de 18 años versus una señora que debe tener 40 y que se pongan a pelear por redes sociales. ¿Nada de verdad de señora de 40? Señora de 40, pero guapa, guapa la señora. Una mujer joven de 40 años. Una mujer joven y lo que sea. Pero que empieza supuestamente, porque ya, si es que no... Yo no creo mucho en lo del hackeo. Voy a ser súper honesto. ¿Alguien le cree en lo del hackeo? No, no, no. Pero no te puede decir contra ella, Dranca, contra Karol. A ver, primero... Antes de empezar a analizar esto, esta discusión que me parece muy interesante. ¿Usted le cree que es de hackear? Sí, yo le creo. ¿Por qué? No, porque hoy en día pasa mucho. Además, no sé cuántos años tendrá la señora, pero de verdad yo siento que las personas mayores no se preocupan mucho de andar cerrando las cuentas, se meten de repente de un computador. De verdad yo creo que esto fue un hackeo. La Fran es una niña encantadora, una señorita. Yo creo que viene de una familia de mucha educación. Y la verdad no creo que la señora esté préstandose para eso. Ahora, a mí me parece súper importante el gesto también de la Fran de levantar el teléfono o como se haya comunicado, porque tengo entendido que no la habría llamado. No sé cómo se comunicaron, pero no la habría llamado. Se vio el teléfono a Karol Dan. Y en cuanto a pedir las disculpas correspondientes por esta situación incómoda que tuvo que vivir pensando que era su mamá. Por otro lado, estoy tan de acuerdo con eso de que las mamás nos equivocamos. ¿En qué sentido? Y eso es cierto. No porque hay que... Porque uno es madre hoy en día y uno por hacer quizás de repente las cosas de mejor manera, por evitar un sufrimiento a un hijo, nos equivocamos. Nos equivocamos a diario tanto madres y padres. Simplemente que supongamos que esta señora haya sido una reacción de impulso de humanidad, de sentirte que tu hija está sufriendo, pasándolo mal. Michael, si tú no tienes corazón, por favor, te pido, hoy vine con el corazón en la mano, déjame hablar. Con el corazón en la mano. Déjame hablar. Él está fascinado con mi trenza, lo único que quiere es azotarme. Pero no, 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 por Dios. Pero claro. Que no es un lucero de Michael Roldán. De verdad, yo, ustedes dicen, ustedes dicen la polola de Karol por Yadranca. Estupenda ella. Pero yo no sé si Karol está solo con Yadranca. Yo creo que Karol está con Yadranca y con la Fran. ¿Tú crees que estás jugando dos bandas? Es que ahí podríamos entender mejor la reacción de la mamá. Eso yo creo. Y no me diga que si, que por una de esas salta una tercera liebre por ahí. Digo, una tercera persona. Oye, pero ¿sabes qué? Yo me pongo en las dos posiciones. Primero, yo creo que cuando uno ve a su hijo o hija sufrir, digamos, pucha, lo pasa pésimo. Pero también, o sea, yo también, por ejemplo, como que aquí ustedes siempre decían, no, si la Fran acepta esto de la relación. Que Karol no la reconozca públicamente. Pero resulta que aquí nos damos cuenta que no era tan así la cosa. Porque la niña harta que estaba sufriendo para que la mamá se haya metido, ¿no? Ya, pero para, yo la vi hace poco en un evento y no la vi tan triste. Tampoco a la... Pero no anda a la vida así. Pero más que una opinión, yo quiero hacer una pregunta. Porque yo sé que mucha gente acá tiene, de repente, conoce a la Fran y todo. Y quiero saber, ¿qué tan partner es la Fran de su mamá? Porque yo no creo en el hackeo. Entonces, sí, pues, te tuyo, soy muy partner de mi mamá. Porque hay mujeres que son muy partner, que es como una mamá y una amiga. Dijo la mamá, ¿sabes qué? Yo no quiero que la Fran sufra más. Quiero que abra el ojo. Y me meto. Y ahí estoy de acuerdo con Michael. Creo que uno, teniendo ya 40 años, no podía entrar a pelear con una niña de 18 años. Y aparte, ser chica Playboy tampoco tiene nada de malo. Ojo con eso. Entonces... Entonces, ¿por qué lo tomarán mal, no? No, 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 no. Pero, pero... Pero, pero... Perdón, a mí me dicen. Daniela Chávez me sentiría fantástica. Sí, pero, pero, claro. Regia, estupenda, Playboy. Pero, pero, a mí, si alguien sabe, si alguien sabe la relación de madre e hija en este caso, si es madre e hija o madre e hija partner, sería interesante. Porque yo que trabajo acá, llevo, no sé, ¿cuánto llevo acá? ¿Cuánto llevo acá? Dos años, no sé cuánto llevo acá. No tenía ni idea del nombre ni siquiera de la mamá de la Fran. Me acabo de tener del apellido de la Fran. Entonces, justo hackear el nombre. Es súper rebujado. Es muy rebuscado. Es muy rebuscado. No, además que tienen el mismo apellido, por lo tanto parece más tía que... No, porque recordemos que las... Recordemos también, recordemos lo mal que lo pasó Fallon y todas las expololas, la Cata Vallejo, de Carol Lucero. Todas quedaron leñadas. Porque son... Todas quedan con un temor a las redes sociales, porque las agreden, las violentan, las insultan, de todas formas. Entonces, los usuarios de las redes. Entonces, ¿por qué no alguna maliciosa, o incluso del lado de la chadranca también puede ser, que haya dicho, ay, le voy a generar alguna cosa? Si estas dos niñas, de seguro, ninguna de las dos tiene la claridad de qué cresta es para Carol Lucero. Ninguna de las dos sabe si en verdad es la única en su vida, si las quiere o no las quiere. Porque si las dos, si me preguntas a mí, yo creo que las dos están completamente inseguras de esto. Por lo tanto, pueden llegar a ser cualquier... Le voy a dar vuelta a la chaqueta, ¿sabes qué más? Ahora, el río chaqueo, ¿sabes qué? Oye, le vamos a hacer la pregunta al público, la pregunta del millón. Tú, ¿tienes a tu mamá en las redes sociales? Tú, mamá, fuiste como yo. ¡Bloqueado por tus hijos! Esa es la pregunta del millón. Yo creo que... ¿Por qué si también uno tiene que respetar la privacidad de sus hijos? No, no, yo encuentro que está bien el tema de la privacidad, pero yo encuentro que a una madre no se le hace eso. Yo a mi madre la amo, la amé desde el primer segundo que me acuerdo de ella y la voy a amar hasta el último segundo de mi vida. Entonces, yo espero que a mí también me respondan con eso. Otra vez mi mamá llevó a mi sobrina al colegio y mi sobrina le dijo así como la misma cuestión del Nicolás López. Que no quisiera sentar a almorzar con los otros compañeros. Cuando mi mamá me contó esa fea a mí, a mí se me partió el corazón porque mi madre los ha criado como sus hijos. Y ellos vienen y hacen la desconocida. Entonces, yo no puedo ni jugar con la figura de una madre, te juro por Dios. Pero, volviendo al tema aquí de estos chiquillos, ¿sabéis qué? Yo creo que también no es para tanto. Porque yo creo que ella tampoco se puso a pelear la mamá de las franitas. El decirle Playboy implica solamente que ella estaba reaccionando al estereotipo de la fotografía. Si nos sacamos una fotografía en sostén y calzones o una fotografía muy sexy, oye, ¿por qué no puede ser Playboy? Y es un honor porque una chica Playboy no es cualquier chica Playboy. Aquí no estamos hablando de cualquier chica. No es una ofensa. Yo creo que a ella le gusta sacarse fotos así súper sexy y que abajo le pongan nos vemos a las dos el domingo en la misa. No, no, porque desde partida yo creo, y por favor, si podemos mostrar la fotografía. Yo no me siento menos amada porque mi hijo me tiene bloqueada. Es que hay un tema, yo quiero aclarar solamente un tema y te voy a decir, porque hay una edad en la que todos queremos bloquear a nuestros papás. Por ejemplo, yo mi hermano que tiene 18 años casi se murió cuando supo que mi papá se quería hacer un Instagram. Y le prohibimos que se lo hiciera. ¿Y por qué? Le prohibimos que se lo hiciera, porque no es necesario. No, no, qué horror. Facebook, todo lo que quieran, pero Instagram... No, Facebook, todo lo que quieran. Por favor. Y déjame que antes de eso... Uy, la señora... No, por favor, ¿cómo vamos a permitir este comentario que acaba de hacer Michael Rondán? Eso es... Le prohibimos a nuestro papá... Entre los tres hermanos. ...que se haga... Pero si él es el papá de ustedes. Bueno, se pondrá un hombre entonces si nos quiere espiar. ¿Cómo están prohibiendo al pagallero hacer algo que quizás lo haga feliz? Pero es que mira, pero es que lo que pasa es que los papás no entienden nada. No, los hijos están... No, me voy a conseguir el número de tu papá y no voy a enseñar a tu Instagram. Pero déjame para responder a la Mariela porque me parece que de verdad acá, de partida la foto no es ni en sostenes ni en calzones. Pero es sexy. No sé si la podemos mostrar, Oscar, sería bueno. Es una fotografía sexy donde se ve una niña de 18 años muy bonita. No está mostrando más de la cuenta ni absolutamente nada. Pero si no te estoy diciendo eso, pero si es sexy... Pero para dejar en claro que no es en sostenes ni en calzones. Y cuando ustedes dicen, además la mamá de la Fran o la cuenta, digamos, la cuenta de la mamá de la Fran no se puso a pelear. ¿Qué es esta respuesta, por ejemplo, de estoy aburrida, por eso quiero molestar, güey, mía, no me hables tú, nerd, rota? Se chorió la señora. Eso sí es una pelea. Pero no, por favor. Eso sí es una pelea. Y con respecto a lo que decía la Claudia, Yadranca ha recibido una ola de mala onda. No me cae duro. Desde que está justamente subiendo imágenes con Karol Lucero. Tremenda, tremenda, tremenda. De donde de verdad es una cabra que al final lo único que quiere es trabajar y poder triunfar en modelaje, que es lo que a ella le gusta. Está recibiendo el odio de todas las personas. Tenemos una invitación a conversar para nuestro público. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tienes a tu mamá bloqueada en las redes sociales porque alguna vez te dejó envergüenza o algo así? Cuéntanos y te leemos. Y para las que son madres, como en mi caso, de niños ya adolescentes y jóvenes, te tienen bloqueada. ¿Acaso? Ah, amiga. Amiga. Tienes el amor. Mádez. Mira, yo creo que los adultos tenemos que entender las etapas de los niños y adolescentes. ¿Cierto? Yo imagino que debe ser muy difícil cuando hay tantos sentimientos como una madre involucrada. Pero hay que entender que hay una etapa en que los niños queremos quizás, en algún momento, los niños quieren alejarse. No sé, cuando los van a dejar el colegio típico. Ay, no me agarres a besos, por favor, delante. O déjame un poquito más allá en la fiesta. Unos pasitos más lejos de la puerta, por favor. Hay etapas en que pasa eso y, obviamente, no quieren tener a los papás en redes sociales. Con respecto a lo que decías tú, Ale, que hay muchos papás que no cachan de tecnología. Hay algunos que no cachan. Es cierto. Hay muchos que no cachan, pero hay algunos que son expertos. Por ejemplo, mi madre, no puedo decirle a qué tienen porque si no me va a odiar, pero ella es experta en tecnología y le encanta y se hace redes sociales. Le hace súper bien a los papás. Le hace muy bien, por supuesto. Y es un mundo que es muy interesante para todos. Pero yo creo que el problema que hay aquí con el mensaje... Pero espérate que yo, igual, de verdad que no lo digo en mala onda. Si mi mamá y mi papá hace poco tienen Facebook, lo adoro, los tengo en mi Facebook, porque yo tengo 43 años. Pero mi papá al principio decía, oye, Alejandra, ¿por qué subo estas fotos con marcas? Si la Alejandra nunca ha sido marquera. Y después me ama. Bueno, se llama Cancio 100. Se llama Cancio. Imaginais, me hubiera comentado una cuestión. Oye, Nati, estamos viendo en imágenes la foto de la discordia, que es una foto bastante normal. Muy normal. Muy normal. Bueno, o sea, yo creo que el problema es la intención. O sea, cuando Yadranca ve un comentario de la madre de la expareja de su actual pinche... O sea, decir Playboy, uno dice, puede ser un elogio. O sea, Playboy es una industria espectacular. Hacen unas entrevistas maravillosas en la revista. Se ven espectaculares las mujeres. Se podría hacer un piropo. Pero cuando uno ve que la madre de la expareja escribe, uno ve una intención negativa, por supuesto. Y que está tomando partido por su hija. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo, en verdad, habría... Lo que pasa es que es la edad también, ¿no? Porque yo creo que la Yadranca... Y la gente ociosa que la sigue, toda esa gente malula que le escribe a la Yadranca cosas malas por estar con Karol... Esa misma gente es la que la envenena. Porque yo habría dicho, muchas gracias, pero esa no da la edad. Es como que... A los 18 años dice, ¿qué me quiso ofender diciéndome Playboy? O sea, se pasan un rollo mayor a lo que es. Yo de verdad creo 100% que esta señora no tuvo nada que ver. La gente mayor, de repente, no tiene una buena relación con estas redes sociales. Yo no soy mayor, soy una niña inocente divina. Y todavía no manejo ni la cuarta parte, ¿cierto, Roberto? Es verdad, pero... No manejo el Instagram, no lo manejo. Digamos la verdad. Nosotros le preguntamos a nuestros hijos qué hacer. Exacto. Ya, pero... Entonces, ¿por qué? Pero ahí te respondiste. Y por eso yo vuelvo, 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 vuelvo. Tenemos a Solcito primero, Roberto. Ya, ya, ya. Dice, Solcito, yo tengo a mi amada madre en redes sociales. Nunca me comenta nada, pero en la casa me reta por las fotos que no le gustan. O algún comentario que pongo o me ponen, dice Solcito. Yo también... Un abrazo, José. Pero para terminar mi tema, para hablar en serio, es muy importante entender que bloqueando a la madre, bloqueando al padre, no se gana nada. Es verdad. Porque una madre, un padre, siempre, siempre vamos a tener un amigo que va a ser amigo de tu hijo. Y nos vamos a poder meter a sapear igual. Con lo tanto, es mucho mejor dejar las cosas abiertas, conversar, marcar los terrenos de cada lado. Mamá, no me hagas esto, no me hagas lo otro. A estar ocultando, ocultando, porque el ocultamiento de eso lleva a que la madre o el padre más quieran saber, más que... Y siempre, oye, métete, oye, dile que lo ingrese. Si no es ocultar, es separar nomás. No, pero mira, es mucho mejor invitar a la confianza, a la tolerancia, a saber hasta dónde uno, como padre o como madre, puede llegar. Pero no tener que bloquear ni ocultar, eso es malo. Al menos así lo veo yo. Y ojalá en el futuro, mis hijos... Yo no bloqueo. Me bloqueen, porque si no me voy a meter a sapear y comentarles a todas las textas. Un igual les barra. Ya lo ves, ¿qué pasó? Después de este comentario breve de Fernando Paulsen... No, de nuevo voy a leer otro. Sí, es lo primero. Yo no vengo a leer Twitter. Lo siento, tenemos... Yo no vengo a leer Twitter. Ya. Ingrisita dice, tengo tres hijos adolescentes y ninguno me ha bloqueado aún. Pero tampoco los dejo en vergüenza, porque también tuve su edad y entiendo lo importante que es la opinión de los amigos en esta época de la vida de los niños. Muy bien. Continúe el panel. Muy bien. Soy de redes sociales ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo cuando mi hijo me bloqueó en Instagram, le dije a mi hermana que lo siguiera porque me contaran lo... Es que hicieron algo muy breve. Es necesario. Dijeron algo muy breve acá las señoras. Con mucho respeto lo dije. ¿Las señoras? Lo voy a anotar. Perdón, la catita está de vacaciones, relajada. Pero miren, pero dijeron, nosotros, nosotras les preguntamos a nuestros hijos algunas técnicas de las redes sociales. Yo vuelvo a preguntar. Es verdad. Es verdad. Yo en verdad, no estoy de acuerdo con Michael, yo, mi mamá me sigue, yo a ella la sigo, me hace comentarios, etcétera, etcétera. Mi mamá no me sigue porque no tiene ni WhatsApp, porque no le gusta la tecnología y está perfecto. Pero ustedes dijeron algo clave. ¿Qué haces, caballero? Ustedes dijeron algo clave. Nosotros les preguntamos algunas cosas a nuestras hijas de las redes sociales. A los 10 años. Y vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la relación que tiene Fran con su madre? Porque yo acá tengo la impresión que fue. No la sabemos. Perdón. Yo tengo, tú eres Fran, yo soy la mamá. Oye, mira, qué desgraciada. Si le escribimos de tu Instagram. Y tengo la impresión que esto fue en conjunto y planeado. Acá el hackeo, los hackeos tienen otras cosas que hackear, como por ejemplo algunos bancos. No van a hackear la cuenta. ¿Van a hackear de crédito? No van a hackear la cuenta de la madre de la Fran. Con todo respeto lo digo. Toda la razón. Con harto respeto. Con harto respeto. Podrían haber hackeado el carón lucero en ese caso. Podrían hackear mi banco cuando estoy en cero, por favor, para poder cobrarle algo al banco. Mariela. ¿Sabís qué? Yo creo que definitivamente nosotros hoy día estamos hablando de Fran, de Yadranca y de Karen, pero en el fondo no estamos tocando lo más importante. ¿Qué? Porque aquí lo que tiene que haber habido es un tremendo sufrimiento. Oye, por favor, todas las mujeres. Por favor. Escuchemos un segundo. ¿A qué mujer del mundo le gusta estar con un hombre que de un día para otro de repente le dice es que, ¿sabís que igual yo soy así, como súper libre? Entonces, qué compromiso. Vamos a... Y nos vamos juntando y vamos viendo. Eso es mentira. Yo, como mujer, mujer súper, re que te concha mujer que soy, les puedo decir que no hay ninguna mujer del mundo a la que le guste no tener certeza de si el hombre que está con ella realmente la prefiere a ella y está con ella o no. Claro. Aquí lo que pasó es que la Fran sufrió, lloró hasta que le dio hipo. Esta pobre señora de Rigabel iba a sacar no sé cuántas veces la pieza. Oye, ya, pues levántate, no, la amiga, oye, ven a verla, no sé qué, pucha. Y le da rabia. Le da rabia con Karol y le da rabia con la mujer que ocupó el lugar de su hija. Y eso es absolutamente humano. Ay, ya, ya, y este cagüín parece que se tiene para cuando terminar. Muy sabroso, de todas maneras. Le agradecemos a la mamá de Fran. A la tía Ceci. Dios mío. Oye, que debe tener miedo a todo esto, más o menos, la mamá de Fran. Sí, me dicen por ahí que como unos 46, 47. Uy, se mantiene suena. Una joven. Oye, pero ¿saben qué? Vamos a conversar ahora a propósito de redes sociales de la pesadilla de Jarcorito. El otro día él hizo un comentario bien profundo a través de sus redes sociales donde hablaba de su cambio de peso. Y fíjense que ese cambio de peso respondía a una depresión. Me encerré en mi pieza por siete meses. Eso, por supuesto, tuvo mellas en su cuerpo, lo que ahora provoca burlas a través de las redes sociales. Estuvimos conversando con él, ¿verdad? Sí, conversamos con él. Jarcorito abrió su corazón con intrusos. Donde, a ver, es un periodo, una depresión. Él nos cuenta que vive, que está viviendo actualmente. Actualmente. Que se acarrea de muchas cosas del pasado incluso. Y que lo gatilla la separación que tiene con su pareja. El dejar de ver a su pequeña hija. El pasar de verla todos los días a después no despertar con ella. No verla cuando él quiere. Entonces, claro, nos cuenta que llegó un minuto en que pasó siete meses sin querer levantarse de la pieza. Estando encerrado en su cama. Y eso, obviamente, te trae una ansiedad que te genera el comer, el comer, el comer. No encuentras la fuerza para poder hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces, claramente, termina con un cuerpo con sobrepeso para algunos. Un sobrepeso que, de hecho, ahora uno lo ve y yo encuentro que Jarcorito es normal. Pero sigue recibiendo el odio y las burlas de las redes sociales. Esta es la pesadilla de Jarcorito y su lucha contra el sobrepeso. Aquí está. Las redes sociales, en vez de construir, destruyen y destruyen a las personas. Las redes sociales, en vez de construir, destruyen y destruyen a las personas. No hay duda que las redes sociales han revolucionado nuestras vidas, nos han conectado y nos han abierto un mundo de posibilidades. Pero también son ellas mismas las responsables de generar una sociedad sin filtros, despiadada y en oportunidades hasta cruel. Porque la soledad, la depresión se vive en silencio. Un simple aumento de peso fue utilizado por cientos de haters en Instagram como la mejor excusa para molestar y humillar a Cristian Jara, más conocido como Jarcorito. Lo que no sabían es que detrás de este exceso de peso se escondía una historia de soledad y una lucha diaria para combatir con una severa depresión. Es algo que está sucediendo mucho en la juventud hoy día que es el tema de la ansiedad. Entonces cada uno tiene cómo liberarlo de distintas formas. Yo me he dedicado a la comida, a votar lo único, dejé el ejercicio y todo. Lo más complejo es que te inhabilita socialmente en muchos aspectos. O sea, casi hasta el punto que, por ejemplo, en etapas de mi vida yo me encerraba en pieza por 7 meses y no era capaz de salir de mi hogar. Y solo hace unos días, y de esta forma, el ex chico Gingo denunciaba el bullying que recibe en redes sociales por tener unos kilos de más. Jarcorito salió del cautiverio y conoció la comida. Y se ve gordo igual, parece un jabalí, jabalito. Se comió al jabalí, ahora es un guate cachureo. Ese evangélico es el **** y engordó. Luego de Gingo, sus vidas se fueron a la banca rota laboralmente y quedaron en el olvido. Pocos quedaron trabajando en la TV. Yo me acuerdo que el Iván Cabrera se ganaba 10 millones de sueldo. Lo hice para visibilizar una verdad que tal vez, en mi caso, pasó lo que yo no esperaba que pasase, pero sucedió que se masificó. Entonces, le agradezco a Dios que eso se pueda presentar. Porque tal vez al ser más visual, mucha gente lo ha visto. Y me han llegado miles y miles de mensajes de personas que han sufrido de bulimia, han sufrido de anorexia. Caso contrario a lo mío. Entonces, gente que ha sufrido de piscis y pánico, dice, qué bueno lo que haces porque a mí me han destruido, pero a mí no me conoce nadie. Lo que pasa es que la gente cuando no conoce los trastornos mentales, lo fuerte que pueden llegar a ser, caen en lo primero que hace el ser humano, es juzgar. Pero había algo más allá, una enfermedad silenciosa, que no todos tienen la capacidad de conversar y menos pedir ayuda. Por ejemplo, la depresión, muchas veces la gente la disfraza de sonrisas. De repente tú ves una persona que está todo el día riéndose y tirando la talla y fingiendo una risa. Esa persona necesita más atención. Tú no sabías la tormenta que había adentro. En tu caso, ¿cómo parte esta tormenta? Porque tú lo decías en la última noticia, te separaste de tu pareja, fue muy difícil, me imagino. A tu hija no la podías ver tan seguido. En mi caso personal fue eso. Pero lo comenté después de tres años porque nunca lo quise comentar por un tema de no victimizarme. A Cristian se le vino el mundo encima de un momento a otro y de estar feliz en familia, viviendo junto a su pareja y su hija recién nacida, pasó a encerrarse en su casa durante meses. Luego de ponerle fin a su relación amorosa, quedarse sin su hija y sin la mujer que tanto amó. Y ella, bueno, tomó a mi hija, se fue, vivíamos acá juntos, se fue al hogar y todo. Y después de ahí, claro, pues eso, seguíamos en contacto viendo a la hija y todo, pero ella después ya siguió su vida. Pero en mi caso fue todo lo contrario. En mi caso pasó bastante tiempo, en lo cual caí en cuadros depresivos, caí en crisis de pánico, que ya venían desde chicos. A nadie le encargo, por ejemplo, el despertar y estar solo. Yo pasé solo en mi casa. Despertar y no ver a nadie. O sea, a la persona cual amabais, o a tu hija, y que nadie te dijera, chao papá, suerte papá, anda a trabajar papá, y volvís con esa energía. No había nadie que me dijera, vamos. Y eso me mató. Llegó un momento que reventé, me acuerdo una tarde que llamé a mi hermana, de hecho se asuntaron, pensaron que iba a cometer algún error contra mi vida. Como les digo, porque uno no sabe cómo puede reaccionar. Se cierra tanto tu cerebro, se mete en un hoyo, en un hoyo negro, que no podía salir. Y no veía otra realidad. Y me acuerdo una tarde que me quebré, me quebré, y ahí fue la instancia donde dije, ok, tengo que ir a un psicólogo, tengo que tratar esto, tengo que superar esto. Una enfermedad que no es fácil de sanar, y que aún continúa en tratamiento. Hoy día puedo gozar de una semana entera con mi hija. Y le digo a mi mamá, emocionado, le digo, yo no pensaba despertar con mi hija, y que me dieron un besito, y dijera, buenos días papá. Son emociones que en un momento se quebraron, cuando me sentí solo, en estas cuatro paredes, una casa gigante para mí, y no tenía ni a quién decirle, quién confía en mí, quién creía en mí. El Rafael ha sido, ha sido yo creo que, el motorcito que en un momento, cuando no veía luz, fue esa chispa que me dijo, sigue, sigue. Fuimos a preguntarle al psicólogo Sergio Chilin, qué tan complejos para un hombre, sobrellevar una depresión como la de Cristian. El hombre, cuando sufre esto, puede tener más miedo al rechazo femenino, por el bullying, y puede toparte con muchas pacientes, inclusive que llegan a la consulta, y que tienen miedo cuando son adultos, al rechazo femenino, porque tenían algún tipo de elemento de hostigamiento, de burla, en la adolescencia. Entonces, el efecto puede ser mucho más complicado, porque ellos tienden a tener mucho miedo, en relacionarse con el sexo opuesto, por ejemplo. Hoy Cristian, con 31 años, está más tranquilo, alejado de la televisión, y centrado en un objetivo claro, ser feliz. A mí me hace feliz ayudar a las personas, siempre. y si debo morir ayudando, peleando por las personas, lo voy a hacer. Una lección de vida más, una historia que nos hace abrir los ojos, mirarnos, y analizar, qué mundo estamos armando, para las futuras generaciones, y sobre todo, para las nuestras, nuestros hijos. Hoy es el tiempo de nosotros, ¿estamos listos? Tenemos un tuit de Angélica Aránguiz, que dice, lo entiendo tanto, yo paso lo mismo, solo que la ansiedad me provoca no comer. Tuve que asumir, de una, que no estaba bien, y dejar de estudiar. Por eso, es horrible. Depresión, angustia, crisis de pánico, por ser fuerte. Siempre. Ahora, recuperarme. Fuerza, dice la Angélica. Angélica, qué linda, muchas gracias por la participación con nosotros, Angélica. Sí. Es bien heavy, el bullying que le han hecho a Jarkorito, porque finalmente eso, a una depresión, le hace todo lo contrario, que hacerle bien, digamos, le hace mucho más daño. O sea, te da más miedo salir. Exacto. En el fondo, Christian Jara lo que nos decía ahí en la nota es, no tenía de dónde agarrarme, pasó un minuto, y yo creo que la gente se imagine, que de un día a otro sientes que tienes todo, porque él estaba bien con su pareja, con su hija, con su trabajo, con la religión, tenía sus pilares, y de un día a otro él siente que todo eso se lo arrebataron. Después vienen, sí, los análisis de, en el fondo, cuánto me farrilló, cuánto me quitaron, ese es un análisis posterior. Pero en ese escenario, recibir mala onda, además, a través de las redes sociales, mala onda que no solamente en el caso de Christian es contra su peso, mala onda que también tiene que ver con la religión de él, también tiene que ver con el estilo de vida que él adoptó. Entonces, claro, él decía, chuta, lo único que tengo hoy en día es la religión, pero también me la están criticando. Entonces, qué miedo, que por eso no voy a programa de televisión, porque no quiero que me sigan molestando, se acuerdan que la otra vez también lo comentábamos, y todo eso pasa a ser un círculo vicioso, en el cual, el único lugar donde te sientes seguro, donde él se sentía seguro, era encerrado en su pieza, sin hacer absolutamente nada, porque tampoco tenía, tenía ánimo para salir a hacer ejercicio. ¿Para quién se iba a ver bien? No quería verse bien para nadie, porque no tenía ningún pilar en su vida. Entonces, eso, la gente tiene que tratar de pensarlo un poquito, antes de empezar a tirar el odio, la mala onda a través de redes sociales, que es tan gratuito. Además, imagínate una persona encerrada por siete meses. Es que, ¿sabéis qué? Como que, yo ayer pensaba eso, ¿por qué no hacías el ejercicio de estar caminando por la calle? Tú vayas y le decías a todas las personas que te encontrán en la calle, si te gusta o no te gusta la ropa o las fotos que se sacaron, es como raro, ¿no? No, y vuelvo a lo mismo, o sea, lo dice Jartorito, él hace rato que sale de la televisión, yo no entiendo, porque imagino que la gente que sigue, y que lo sigue en las redes sociales, es porque le agarró este cariño que tenía en Gingo, yo vuelvo a repetir, yo no me acuerdo, por ejemplo, un Jartorito violento en Gingo, mala onda, al contrario, me acuerdo, todo lo contrario de él, por algo, era uno de los que también destacaba dentro de este lote que había en Gingo, entonces, me parece súper dañino lo que hace como la sociedad al momento de, y como bien decía Michael, sin darse cuenta, o sea, si él el día de mañana se quiere tener el pelo, quiere estar un poco más rellenito, no tiene por qué haber un comentario tan ofensivo, o sea, de verdad, uno llega y muchas veces dispara en redes sociales, como bien tú dices, yo no ando por la calle y paro y digo, oye, no me gusta cómo te quedas, oye, está ahí gorda, oye, qué linda está, no lo hago, entonces, ¿por qué las redes sociales, en qué minuto permitieron este juicio social, en donde yo ya lo digo, que siempre lo voy a repetir, y soy reiterativo en el sentido, cuando digo, las redes sociales son muy buenas para algunas cosas, pero muy malas para otras, porque tenemos expertos en todo, o sea, tenemos críticos de moda, críticos de peso, tenemos directores técnicos, tenemos todo, hasta abogados y hasta jueces, ¿cachai? Entonces, eso es lo que daña una red social que es súper linda, ¿cachai? Exacto, algo que nos permitía comunicarnos, primero, ahora se ha transformado en un suplicio para algunos, como podemos ver. Claro, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay que hacer una diferencia, porque resulta que, independiente de que en las redes sociales nadie tenga el derecho, porque nadie lo tiene, a criticarte de manera negativa, aquí hay un punto fundamental, y es que él fue una persona muy famosa, entonces, no es lo mismo que cualquier niño que decide ser de la manera que quiera ser, y decide tener su religión, y decide quizá ya no verse como antes, independiente de que hoy día, yo siento que todo esto, y el hecho de que él esté con un sobrepeso, es el resultado del problema, o sea, aquí no estamos hablando de que él diga, ¿sabes qué más? Yo quiero ser un gordito feliz, quiero ser así, quiero que nadie me moleste, no, porque él mismo lo está asumiendo, que él empezó a comer, porque sintió que tenía un vacío, que no sabía cómo llenar, que fue lo que estuvimos conversando la otra vez, entonces, yo creo que él va a tener que dejar de, pensar que es igual al resto un poco, y entender que como chico, no chico reality, pero como un chico que salió de la televisión, y que las personas que lo veían hoy día también están en las redes sociales, va a tener que entender si quiere seguir un poco esta vida que él está llevando distinta, fuera de esas redes, o dentro de esas redes, y bancarse lo que venga, y yo creo que ahí está un trabajo de madurez que él tiene que hacer, porque no le puedo pedir yo el día de mañana a la gente que yo me vaya de aquí, y resulta que mañana aparezco, no sé, por mi Dios lo permita, por favor, con 150 kilos, y me van, ah, ya te estaba comentando la moda, ¿te acordáis cuando? No puedo pretender que la gente se borre de la cabeza de un día para otro, quien yo mostré que era, y es súper delicado, Michael, es súper delicado, porque es difícil, pero... A ver, yo entiendo lo delicado que es, pero ¿por qué tenemos que permitir, y por qué la sociedad se tiene que permitir el hacer los juicios? Yo, Sorreale, yo ayer leí tu mensaje que subiste en tu cuenta de Instagram, y me parece que ese ejercicio que hiciste es súper inteligente, yo no ando por la calle diciéndole, oye, que te queda mal ese pantalón, oye, que te veis flaca, nosotros, si yo después cambio, y estoy con 200 kilos, ¿por qué la gente tiene que venir a humillarme, y a tratarme de guatón CTM, porque subí los 200 kilos, porque a lo mejor estoy enfermo, porque tengo ansiedad, porque tengo una depresión, por un montón de factores, ¿por qué no nos detenemos un poquito a pensar en el otro, antes de criticar? Empatía se llama eso, empatía se llama eso, y hemos conversado mucho de que esta sociedad, a veces está perdiendo, la historia, pero también, tenemos algo que comentar con ustedes, que habíamos dejado pendiente el día de ayer, hasta que habló Fernando Villegas, Monserrat Álvarez también habló, y con toda su experiencia, dijo que le daba miedo encontrárselo en un ascensor, y no se atrevió, hasta hoy, entre ayer y hoy, porque dio más detalles también, a contar su historia con Fernando Villegas, ¿qué fue? Antes de que empecemos a analizar, las acusaciones, en contra de Fernando Villegas, ¿qué fue lo que dijo Fernando Villegas? Mira, Fernando Villegas, esta mañana partió, la cuña textual, de la siguiente forma, dice, mira, The Clinic no es primera vez que se encamizan conmigo, hace unos años atrás, cuando estábamos en el tema de los homosexuales, me pusieron en portada, me acusaron de ser el tipo más homofóbico de Chile, ahora se subieron al tema del feminismo, y ellos saben mejor que nadie, que el asunto no tiene ningún fundamento, porque llamaron, me consta de que llamaron al canal, y hablaron con gente que está conmigo, que trabajaba conmigo, y que eran testigos de lo que yo hacía, en el lugar más público de un canal, que es la sala de maquillaje, que de hecho, sale todo el mundo, que lo que yo hacía, que lo que yo hacía, que lo hacen millones de chilenos, y millones de seres humanos en todo el mundo, que es echar la talla, de repente piropiar una niña, y eso era todo, si eso fue lo que le dijeron mis periodistas de Chilevisión, pero tú, y ahí le preguntan, ¿cierto? Déjame terminar, dice Fernando, que los periodistas van a... Es fuerte, en este sentido. Déjame terminar, eso fue lo que le dijeron, y como a ellos no les interesa la verdad, sino que les interesa crucificarme, él habla casi de una persecución acá del The Clinic, y vender cinco ejemplares más, y evacuar el fastidio que siempre me han tenido esa gente, siguieron adelante sabiendo que no había nada más que eso, y en cuanto a las personas que iniciaron esto, que hacen la denuncia, son personas que mejor, todavía que nadie sabe que eso me limitó, que yo me limito a eso, y que están reinterpretando esos hechos, en función de la febrilidad feminista que existe ahora. Y sigue. Mira, febrilidad feminista, dice el hombre acá, y dice que Monserrat Álvarez entonces estaría como colgándose del feminismo, yo le voy a leer una sola frase, voy a pedir disculpas por la frase, pero por ejemplo, Sida, él lo define en su segunda acepción como castigo de Dios para los maricones, si eso no es homofobia, yo no sé lo que es, mi querido Roberto, ¿qué te parece que Monserrat Álvarez por fin haya logrado contar esto? ¿te parece febrilidad feminista, o te parece que ella está contando algo que le sucedió? A ver, yo creo que es por parte, porque finalmente la declaración que estaba leyendo Michael, tuve la posibilidad de verla, y de verdad que en el fondo uno ve a un Fernando de Llegas, que como lo describen todas estas seguidas, o sea, ¿como que le da la razón? Es que es la impresión que me da a mí, lo digo con mucha responsabilidad, porque tú ahí lo le diste textual cuando le hice un periódico, pero déjame terminar, se lo dice de una manera muy violenta, desde mi punto de vista, como diciendo, acá yo soy el que tiene la razón, acá yo soy como el Cleber, como muchos lo han catalogado a este hombre, y lo que hablábamos antes, porque finalmente es muy subjetivo cómo se define la inteligencia en la televisión, pero me parece violento, me parece no entender en el fondo, el tipo no cacha nada, es que claro, decir unos ejemplares, yo creo que el The Clinic no necesita inventar una noticia, primero para leer ejemplares, The Clinic es The Clinic, y se ha ganado el nombre y el prestigio por algo, ¿ya? Perdón, pero además el reportaje está firmado por Alejandra Matus, que no es cualquier periodista tampoco. Por eso lo digo, entonces, para que vayamos entendiendo un poco el asunto, yo siento que acá me asemeja mucho a lo que en el fondo hablaba Nicolás López el día de ayer, cuando decía, ¿por qué entonces estas chiquillas se acercaban? A ver, puede ser un lugar público, nosotros acá también nos maquillamos, y es un lugar público, pero ese lugar público, independiente de que lo sea, yo no tengo por qué llegar y ofender a una persona, o decirle que me gusta un atributo de su físico porque no corresponde, y menos si es que a esa persona no le gusta. Yo hoy día escuchaba en un matinal cuando una persona relataba particularmente, y le pregunta su edad, y dice, yo tengo veintitantos años, y la respuesta de Fernando fue como, igual que mi hija, y ella relataba diciendo que no fue como algo tierno, fue como, ella lo notó como algo mucho más violento, entonces, uno al momento de... O algo más sexual. Exacto. Obviamente, ella decía, así lo sentí yo, pero yo vuelvo a repetir, yo creo que acá, los que, entre comillas, en ese reportaje de Clínic, lo cubrieron, entre comillas, diciendo que era algo normal, tienen que dar la cara, yo sé que algunos ya se han dado la voltereta. Dígamelo, fue Fernando Poulsen que en el artículo, a mí, de verdad, me decepcionó muchísimo, leer que él decía que era súper normal, por ejemplo, lo que cuenta aquí una maquilladora, que es amiga de la Nati, que ya Nati, creo que entiende en detalle, y dice, siento una mirada muy inquisidora, miro por el reflejo y me doy cuenta de que viene un caballero muy alto que ya me está mirando el trasero sin disimulo, era Fernando Villegas, no me saludó, pero mirándome de pieza a cabeza, me dijo, ¿dónde está la otra del turno? ¿Esa? ¿La tetona? Le respondí que el turno me tocaba a mí y que por favor se sentara para maquillarlo, porque me tenía muy incómoda por la forma en que me miraba el trasero. Uy, me saliste chúcara, respondió. Y luego ella cuenta, quería terminar muy rápido de maquillarlo, me dijo que me parecía, que parecía geisha por mis ojos rasgados y preguntó si acaso yo sabía a lo que se dedicaban las geishas, es decir, prácticamente la trató de la profesión más antigua del mundo de su propia cara. Yo no sé si eso a alguien le parece normal. Claro, ella es Fili Riveros, que es una maquilladora con la que compartí también muchos años en el cable, que estuvo en TVN, en Chile Edición. Me contó algunas cosas y no solamente dolores que vivió a través de la historia que tú relatabas que salió de The Clinic, sino también de las mismas mujeres. Me contó que ella tuvo una jefa que ella le fue a comentar, antes de ir a comentarle a los ejecutivos que también se le publicaban The Clinic, ella le comentó a una jefa y esta jefa lo normalizó, o sea, le dijo, ay, no sean exageradas, o sea, ella pensó que una mujer podía entender mejor su situación y finalmente y finalmente fueron los hombres las que las pudieron ayudar en ese momento, porque la mujer lo normalizó, dijo, y no exageren, o sea, eso es tremendo y lo que tú dices, claro, es tremendamente doloroso en una situación laboral donde también son figuras poderosas, o sea, son figuras que aparecen en pantalla, que son cercanas a los jefes y también hay otra cosa que me gustaría leer que es súper importante analizar, que fue lo que dijo Villegas hoy al matinal de televisión, dijo lo siguiente, lo que yo hacía era lo que hacen millones de chilenos, que es echar la talla y de repente piropiar a una niña, eso fue lo que les dijeron y como a ellos no les interesa de verdad sino que crucificar y vender cinco ejemplares más y evacuar el fastidio que siempre me ha tenido esa gente, siguieron adelante sabiendo que no había nada más que eso, con respecto a estas palabras que él dice lo hacían miles de chilenos, es verdad que hay muchas personas que han abusado de su poder, es verdad que también hay muchas mujeres que se han sentido tremendamente incómodas por situaciones que han provocado sus jefes o sus pares también en su trabajo, pero no porque sea popular es aceptable o admisible, esto tiene que cambiar y es importante que las mujeres lo indiquen, lo hagan público y que cuenten sus testimonios porque no puede ser que cuando estás en un ámbito laboral, cuando eres una maquilladora como en este caso, cuando eres una periodista, cuando eres una animadora o lo que sea, te hagan una crítica o un comentario con respecto a tus pechugas, a tus piernas o lo que sea, o sea, cuando estás en un contexto profesional, ¿por qué cresta tienen que referirse a tus partes íntimas o a tu cuerpo? Me parece todo tremendamente asqueroso y lo más grave, más allá de las actitudes del señor Villegas, me parece asqueroso que cuando él grababa, según el reportaje, Las Vueltas de la Vida, el equipo lo dejaba en un hotel solo porque sabían la forma en que se comportaba. Todo ese equipo, perdónenme, me voy a hacer cargo de mis palabras, todo ese equipo que pensaba que estaba protegiendo a las mujeres del equipo dejando a Villegas solo en un hotel para que no se pasara en la noche la pieza de otra, todo ese equipo es cómplice de las actitudes que hacía el señor Villegas. Todas las personas que hoy día salen hablando y diciendo era súper conocido acá lo que hacía, no, si yo también tuve un par de problemas y que nunca fueron capaces de hablar, todas esas personas son cómplices y esa es la sociedad que nosotros estamos creando donde de verdad y te juro me da vergüenza escuchar a las personas que dicen no, si sabíamos que él hacía esto pero como yo nunca lo vi en realidad como que se escuchaba y nunca hicieron absolutamente nada. Este caballero que está en pantalla se creía con todo el poder del mundo de agarrar cuanta pechuga quisiera y cuanto trasero quisiera tenía una red de cómplices silenciosos porque la persona que se queda callado también es un cómplice tal vez no andaban ahí toqueteando a la chiquilla pero eran cómplices se quedaban callados le facilitaban el camino en qué mundo es que no me entra en la cabeza en qué mundo espérame no me entra en la cabeza en qué mundo un equipo de producción tiene un animador solo en un hotel para proteger al resto de las mujeres ¿por qué no lo denunciaron? ¿por qué no cortaron a ese tipo? Si a mí me dicen que yo tengo que ir a grabar notas y a Roberto y que ponerlo solo en un hotel para que no corra peligro la Nati estoy inventando por favor que se entienda oye lo primero que hago es denunciar y chao no trabajáis más con nosotros pero recordemos que en esa época no era tan fácil tampoco había miedo la Nati también lo relató no era muy fácil o sea lo único que hubo pero yo creo que se quedaron callados fue como que hablaran con él para que pararan sus actitudes y acuérdate en ese mismo reportaje ese mismo equipo decían que se turnaban tanto hombres como mujeres para llamarlo al minuto de la grabación porque el compadre no solamente tenía estas connotaciones sexuales sino que también era muy déspota con la gente o sea ¿qué querí? ¿por qué lo que era? o sea así trataba a su equipo entonces había un temor también y como bien dice la Ale de Michael era otro tiempo la misma doctora Cordero lo dijo Michael cuando le hizo alusión a su pechuga la misma doctora Cordero dijo me tuve que quedar callada porque qué ¿a qué le iban a creer? yo entiendo que las víctimas se quedaran calladas por miedo yo entiendo que una maquilladora no saliera a tirarse con un Villegas pero me voy a decir que ningún par de Villegas se dio cuenta ningún par de este caballero sabía lo que estaban haciendo ¿sabes lo que pasa? hay que entenderlo recordemos que Jaime Aguirre aparece en el reportaje voy a nombrar a un ejecutivo sé que no hablamos de un pero en este caso él da la cara y dice que ellos tuvieron que llevar a Fernando Villegas a su oficina para decirle que por favor respetara a sus compañeras ¿de qué estamos hablando? pero no se acuerda de un episodio que se detalla en el cual supuestamente él le bajó el perfil diciendo que él era así y de ese episodio él no se acuerda no, pues él dijo que no se acortaba de esa razón pero mira solamente para terminar entiende y él mismo lo dice el día de hoy yo esto lo hacía en el lugar más público de un canal él era un cara de y ustedes agregan lo demás da lo mismo donde lo hicieron acuérdate que también hay un relato de una persona que en el pasillo le sacaba la lengua Roberto si yo no voy a la víctima yo voy a los padres y algunos de los que hicieron algunos de los que hicieron estos reclamos no pasó nada y sus compañeros de trabajo lo contaban algo normalmente comprobar justamente que lo hablábamos el otro día con la Claudia se tienen que juntar no uno no dos no tres no cuatro no ocho denunciantes para poder por fin hablar de lo que está pasando en la realidad ¿tú tienes una experiencia de maltrato con Fernando Villegas Mariela? mira lo que pasa es que cuando uno lo ve así tan grande a él y uno se pregunta por qué la gente no dice nada es porque es difícil porque él es una persona súper imponente cuando yo estaba en la universidad en tercer año segundo año nos vinimos a Santiago de Concepción a una gira por los canales y él era familiar de una persona y le pidieron por favor si nos podía recibir para que nos hablara un poco de periodismo él lo recibió en su casa en la casa de este comercial famoso y me acuerdo que desde que llegamos esa fue la primera vez que yo vi una actitud tan denostativa que me transmitiera cómo podía llegar a ser la televisión nosotros llegamos con un grupo de alumnos y en primer lugar él lo único que hizo durante todo el rato que estuvimos fue ofender el trabajo de los periodistas y nos dijo que los periodistas eran unos apaleadores de huevos porque andaban apaleando huevadas que no era la mayoría no era inteligente imagínate nosotros alumnos de segundo año en un momento una compañera le dice ¿sabe? por favor usted me puede prestar el baño y él la queda mirando delante de todos éramos como 20 personas y le dice ¿pero qué es lo que quería hacer? es que quiero pasar al baño le dice mi padre ¿pero qué quería hacer? ¿quería hacer caca o quería hacer pichines? y nosotros te juro por Dios veníamos del sur y le dije ¿a dónde nos vinimos a meter? ¿por qué este hombre nos recibe? nos trata así me acuerdo que mi compañera le tuvo que explicar lo que quería ir a hacer al baño subió y de repente él va y se pone a hablar con su hija y se pone a hablar en francés nosotros estuvimos colgados como 10 minutos escuchando la conversación entre medio de que ellos se reían y hablaban y seguramente hablaban de nosotros a mí me preguntó dónde quería trabajar yo y me acuerdo que yo le dije que yo quería trabajar en la televisión y me dijo ah sí me dijo en la televisión y por qué no en un diario regional me dijo por qué no en una oficina una oficina chiquitita por ahí me dijo y yo le dije no es que a mí me gusta la televisión y le seguí preguntando cosas él todo el rato en un tono muy ofensivo con los periodistas y en un minuto yo le iba a preguntar algo y me dice oye pero ¿qué es lo que te pasa? pues me dice te estáis robando el aire y como nos había tratado tan mal te juro por Dios que yo le dije ¿sabes lo que pasa? es que esta es la primera vez que yo vengo a su casa y yo no tengo idea si voy a volver a venir quizá un día vengo y usted está muerto entonces por eso yo le quiero preguntar todo lo que le estoy preguntando me dijo ¿sabes lo que pasa? que tú eres puntúa patúa y carerraja me dijo no te puedo creer es que te juro que estés padre te lo juro fue impactante para nosotros entrar a un lugar a la casa de una persona imagínate donde una persona se siente con más poder en su casa y estábamos ahí 30 alumnos de 21 o 22 años y siendo tratados de esta manera por esta persona entonces no me extraña que la gente que se encontró con situaciones de abuso y acoso no haya podido reaccionar porque ahí nosotros éramos 40 personas y no pudimos hacer nada tú dices que él decía que el periodismo era que los periodistas eran unos apaleadores de huevos vamos a ir a paliar huevos porque nuestros compañeros el equipo de intrusos ha preparado un completísimo informe de estas acusaciones de maltrato laboral por parte del señor Fernando Vila el comentarista y escritor Fernando Villegas se encuentra en el ojo del huracán son 30 los testimonios que respaldan el reportaje del diario The Clinic lo primero que hacía era mirarte desde lejos de arriba abajo como si te estuviera sacando la ropa en dos ocasiones me crucé con él en el pasillo y me sacó la lengua como si me la estuviera pasando por alguna parte y otra vez se me acercó y me dijo al oído una cochinada tan grande que me dejó helada esa vez lo mandé a la mierda le dije déjate de mierda yo no puedo negar que escuché y que de alguna manera viví circunstancias incómodas de gente que no compartía la manera de ser de Fernando Villegas no compartía la manera de ser de Fernando Villegas Fernando es un gallo es bien invasivo Fernando es un gallo es bien invasivo si es algo que siempre se ha comentado es algo que siempre se ha comentado hay compañeros de trabajo de Fernando que dicen yo siempre siempre encontré que era pasado tono que era pasado tono sumado a este potente reportaje publicado el domingo 29 de julio la mañana de este lunes en bienvenidos fue la periodista de canal 13 Montserrat Álvarez quien aportó su propio testimonio cuando veía a Villegas en el estacionamiento me tenía que dar la vuelta para no entrar con él yo lo conté una vez sin dar nombre que ojalá no me fuera a encontrar con él en el ascensor porque provocaba una situación incómoda pero yo creo que en estos temas solo pueden opinar aquellos que trabajaron con él que tuvieron experiencia y bajo eso me parece franco que Montserrat haya comentado eso si alguien se sintió ofendido alguien se sintió pasado a llevar me parece bien que que no sé porque denuncie por los canales que corresponden a pesar de que Montserrat Álvarez mantuvo su silencio por años ante esta situación llegó el momento de alzar la voz no me importa que un compañero de trabajo me diga oye te ves súper bien vestida así no me importan los piropos pero sí en mi carrera profesional me he topado y este es un ejemplo con el típico compañero de trabajo que echa chistes verdes chistes sexuales lo que es desagradable y uno no podía decirle eso no es correcto porque te podían responder ya que te ponés densa con él tuvimos muchísimas disputas en cámara y fuera de cámara y yo lo que quisiera es que tanto la denuncia como como la respuesta de Fernando tenga la seriedad y la profundidad que el caso amerita a estas alturas me gustaría que esto como todos los otros casos que se han dado sea también una reflexión en torno a cómo nos comportamos en el trabajo y de qué manera es la mejor manera de hacerlo bueno creo que son ella son palabras de ella y es sensación de ella encuentro que es muy respetable lo que ella o cualquiera otra persona diga que se siente si se siente afectada frente a los actos de otra persona yo no he trabajado nunca con Fernando así que no puedo sin no puedo sin nada pero me parece que que bueno que si alguien se sintió incómoda da la impresión por leer el reportaje y todo que no es la única ante cualquier situación de abuso las víctimas suelen mantenerse atemorizadas por las situaciones vividas muchas personas en este país viven lo que se llama moving que es el acoso laboral eso no tiene necesariamente un contexto sexual o no es el hecho de sentir que una persona está hostigando a otra y esas personas viven cuadros de estrés crónico y lo que uno les recomienda es tratar de abordarlo desde tal desde un enfoque quizá jurídico o quizá a través de abordar con la unidad de trabajo qué es lo que está pasando lo peor que puede hacer la persona es tratar de cada vez ir evitando pero y qué es lo que pasa llega al lugar de trabajo y no sabe cuándo va a tener otra situación que le va a generar la misma reacción de estrés frente a esta bola de graves acusaciones en su contra Fernando Villegas rompió el silencio y solo se limitó a declarar lo siguiente al diario las últimas noticias el reportaje es tan charcha tan malo y tan poco sustantivo periodísticamente basado en rumores de 20 años atrás que no vale la pena comentarlo hay que dejar que los rumores caigan por su propia falta de peso cabe destacar que esta no es la primera vez que Villegas es denunciado públicamente yo estuve con él cuando me hice conocida en el programa que se llamaba domicilio conocido y yo aquí a Eduardo Fuentes le conté lo que él trató de hacerme ahí a la salida del programa ¿qué trató de hacer? agarrarme las pechugas no y dijo la doctora corredera es una desquiciada yo le contesté prefiero ser desquiciada a una pervertida todas las peluqueras de aquí las maquilladoras me agradecieron porque yo lo dejo en mascarilla seco para manosear las consecuencias ante las numerosas denuncias en contra de Fernando Villegas no tardaron en llegar al menos por parte de los ejecutivos de Radio Agricultura donde el día de ayer decidieron suspender sus actividades hasta nuevo aviso es tan chato el reportaje que ayer Fernando Villegas fue suspendido de sus labores en Radio Agricultura entre medio de más acusaciones de parte de sus propios trabajadores de esa emisora efectivamente mi querida Nathalie si terrible es terrible la suma de casos los testimonios todas las cosas pero por otra parte esto genera un cambio social y eso es lo que necesitamos o sea que ya en el trabajo la gente puede estar tranquila no solamente en la televisión en tu trabajo en tu oficina que ningún jefe te venga a intentar tocar o hacer comentarios de connotación sexual y que tú que quizás tengas que mirar para el lado porque tienes que pagarle la cuenta del colegio a tus hijos o la salud y tienes necesidades tan grandes que no puedes abandonar ese trabajo que no te pase eso por eso es importante esta lucha y tanto tiempo que se normalizó lo hablábamos durante también en la nota con la Ale que muchas veces a nosotros nos ha pasado a mí me ha pasado que le he tenido que parar los carros a un montón de gente y sigo trabajando y ni siquiera me he complicado tanto porque como estaba tan normalizado en algún momento que uno decía oye no conmigo no pero después tú seguías haciendo tu trabajo tranquila claro entonces cuando Michael decía el tema de los cómplices es súper delicado porque se normalizó durante tanto tiempo que muchas veces uno mismo con situaciones que le pasaron uno mismo lo normalizó y uno dijo bueno voy a seguir trabajando ni siquiera lo identificó como un acoso pero claramente era tanto así que la doctora Cordero también 20 años después recién se viene a atrever a hablar claro sí bueno yo me pregunto cómo vamos a hacer para empezar a mostrar a visualizar todo esto que sucede en el ámbito laboral más común y corriente por ejemplo en las clínicas los doctores poderosos en tantos lugares que se me pueden venir ahora a la mente donde hay jerarquía donde hay jerarquía la iglesia que es lo que vamos a hacer para que esas personas también puedan empezar a a hablar a llegar a algún lugar donde las apoyen donde puedan sentirse que va a haber que no van a perder el trabajo que van a estar en el fondo contenidas porque en verdad nosotros hoy estamos escandalizados de algo que claramente visualiza el mundo de la televisión donde al parecer hoy en día está lleno de degenerados de acosadores y todo esto fantástico me parece me encanta y la gente que está en la casa aprenda de que en el fondo sí hemos vivido muchas de las que trabajamos en pantalla situaciones incómodas que no nos hemos atrevido como la doctora Cordero que habla 20 años después que es una mujer con carácter respetada que es inteligente que tiene herramientas vamos a decirlo para poder sacar la voz y sin embargo no lo hace pero que vamos a hacer con todos esos otros lugares donde no es el medio de la televisión porque hoy estamos visualizando todo esto a todos estos prestigiosos periodistas que se sentaban a dar cátedras respetados admirados eran los que generaban el contenido noticioso nosotros somos un programa de espectáculo y nos estamos refiriendo a estas personas que trabajaban en televisión pero afortunadamente hay muchos medios de comunicación donde se han mostrado abusos en el ejército en carabineros en las mujeres que no las dejaban ni siquiera salir a amamantar a sus guaguas estamos hablando de la iglesia monjas que han aparecido contando las miserias que pasaban adentro de la iglesia mira es súper interesante el punto que ponen al lado a mí yo siempre parto de la base y siento que como programa lo hacemos así que siempre le creemos a la víctima sea hombre o mujer partimos de esa base lo cual me parece súper interesante lo que yo pido y lo pido con mucha responsabilidad es que el tema no se te acree ¿por qué no se te acree? porque el chileno se aprovecha se aprovecha la situación y lo voy a poner con algo súper banal por ejemplo una página de X cosas se equivoca con la promoción oye mira el pasaje está 100 pesos pum todos compramos no aprovechamos de las circunstancias muchas veces ¿por qué lo digo? y me quiero colgar un poco lo que decía la clave a un cercano le pasó lo que decía él era jefe no voy a dar su nombre porque tampoco estoy autorizado a contarlo entonces lo voy a contar de esta manera él era jefe y una persona lo fue a acusar a su jefe mayor de que él abusaba laboralmente de ella cuento corto se hizo una investigación y se dieron cuenta que este jefe jamás jamás había tenido ningún tipo de reunión con esta otra persona que la acusaba y se hizo una investigación donde esta persona ya había salido de otras pegas acusando jefes como que abusaban de ellas para poder tirar licencia etcétera etcétera entonces yo pido insisto yo siempre parto de la base que yo lo crea la víctima y vuelvo a repetir sea hombre o sea mujer pero que seamos respetuosos y que seamos criteriosos al momento de hacerlo porque por ejemplo me pasa y lo voy a nombrar en una sola oportunidad con el tema de Ramón Yao que todavía no hay una sentencia judicial y que ya públicamente lo tiramos en loguera entonces hay que ser súper súper responsable al momento de hacer las cosas porque uno no sabe el daño que le pueden cometer a una persona que después puede que sea inocente y lo mata se envía de igual manera hay dos cosas acá Fernando Villegas no se le está acusando de ningún tipo no 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 primero que todo porque él lo que aquí estamos con lo que se relata en este artículo de partida estamos hablando de otra cosa luego lo de Yao no es porque no haya sentencia porque en la mayoría de los casos no hay sentencia pero él ni siquiera ha sido formalizado que es otra cosa y de un delito que además incluye un menor de edad por lo tanto ni siquiera deberíamos estar hablando 100% o te lo tiro con otro ejemplo que mucho mejor que ya está todo resuelto lo que pasó con Pablo Maquena que se hizo un juicio social y lo mataron socialmente y para terminar nosotros acá hablábamos cuando todo esto cambió esto como lo dice Fernando Villegas del cual yo no estoy de acuerdo porque él decía yo lo hago en un lugar público lamentablemente la televisión también en el aire cambió era muy normal antes por ejemplo yo animador llegaba y decía en la vueltita está bonita la casa y era muy normal había concursos como el ciclón millonario donde no tenía la intención de ver si se ganaba 20 o 30 lucas tenía la intención de que a la modelo que subía y después la Carla Valero lo dice en su minuto me arrepiento de haber hecho ese tipo de situaciones se le mirara el trasero entonces lamentablemente estaba tan normalizado en pantalla que gente como Fernando Villegas pensaba que esto era muy normal bueno estábamos viendo recién la portada del diario La Segunda el notable que decía tolerancia cero con Fernando Villegas donde aparecen Lili Pérez Montserrat Álvarez Polo Ramírez contando situaciones que ellos también les tocó vivir y sumándose a este reportaje del diario The Clinic yo voy a decir super voy a confesarle algo a mi me pareció muy extraño leer a una persona que admiro mucho y no que se llama Fernando Poulsen que nosotros siempre molestábamos que le hace preguntas largas es verdad pero la llamamos igual un tipo que me parece muy cercano a la gente minimizando estas situaciones de Fernando Villegas pues bien él pidió disculpas esta mañana en su editorial en combinación clave su programa en el diario La Clave él cedió el trabajo de pedir disculpas a través de su programa de radio y estas son las disculpas de Fernando Poulsen póngale play señor y sabes que también quiero decir otra cosa no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con las medidas que he visto en el último tiempo de dejar a las personas que hayan cometido estos graves errores sin trabajo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con que por ejemplo la doctora Cordero en su minuto por haber dicho por haber dicho alguna cosa fuera despedida de un canal no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con que hay que sentarse en la televisión a decir lo que esté de moda o lo políticamente correcto no estoy de acuerdo creo que lo único que hace falta en las comunicaciones me voy a tomar el atrevimiento es hablar con respeto con altura de mira conversar y debatir de buena forma quiero que se entienda esto de que hoy ah saquemos porque ta saquemos de chémolo la gente tiene así como cuando uno dice los presos tienen eh eh reinserción que ser reinsertados en la sociedad lo mismo creo de los que han cometido faltas horribles claro está que hay casos que son más extremos que hay gente que no ameritaría en el fondo ninguna posibilidad de de perdón de disculpas de nada pero siento también que estas medidas drásticas que se toman en ocasiones son para en el fondo lavarse las manos y sacarse el cachito que está hoy en día en la palestra y no estoy de acuerdo con eso considero que la gran mayoría de las personas de los comunicadores de la señora NN que está en la casa o el caballero ha cometido alguna vez alguna falta en su vida me parece que claro está este caballero que del cual hoy estamos hablando o el caballero en Nicolás López son personas que arrastran un historial pero siento que la la cosa mediática que se está dando el dejarlo sin trabajo como le pasó a Ramón Chao a este otro que lo sacaron para afuera no me parece no creo que es la medida no creo que así sea siento como que hoy en día estamos volviendo a una dictadura a silenciar a todo aquel que quiere dar un punto de vista diferente me parece interesante tu punto sin embargo creo que tengo que hacer la salvedad en decir que no todos los casos son iguales no claro y ahí es donde entramos en esta situación que quiero porque por ejemplo es diferente me parece muy distinto que alguien lo saquen de su trabajo por decir algo que está mal una vez y por eso es que se juntan tantos casos porque por eso se juntan para primero hacer una línea de tiempo que le permita a la justicia hacer algo cuando hay un delito o en el caso de Fernando Villegas no hay una cosa pero déjame terminar te escuché tranquilita en el caso de Fernando Villegas yo me imagino que una radio o un canal de televisión que le pasa un micrófono a una persona especialmente no solo para que sea panelista sino también para que sea animador de uno de sus programas por lo tanto representante de su línea editorial le va a costar mucho pasarle un micrófono a una persona que dice que ya lo leí lo del SIDA que estaba bien que le pasara a todo lo homosexual y que era un castigo de Dios por ejemplo que la fealdad ¿cómo? él habla de la fealdad claro por ejemplo la femenidad dice virtud que se reprocha no tener a las mujeres demasiado inteligentes es desagradable pero eso es un punto de vista la de algunas damas de la clase política que hace considerar por segunda vez y seriamente si será tan buena la idea de ampliar los grupos femeninos en el ámbito del poder esto es un libro que él escribió donde define ciertas palabras como un diccionario homosexual maricón en lenguaje políticamente correcto y progresista lamer lamer helados no necesita explicación ¿sabes qué? de verdad marimacho toda mujer chilena que destaque por su inteligencia es automática e injustamente considerada marimacho no se supone pero no se supone que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario yo te estoy leyendo solamente la línea si él no representa la línea editorial de un canal yo entiendo o una radio como es el caso de Radio Agricultura yo entiendo por eso lo entiendo pero yo considero que entre todos los casos que se han hecho públicos hoy en día hasta el momento ninguno es culpable entonces yo recuerdo un caso como por ejemplo Matías Vega pero si él ni siquiera se le está acusando de algo de un delito ojo con eso en este caso puntual pero esto se amplía con la de Nicolás López de Herbalo Nicolás López o tú crees que Nicolás López debería ser o Herbal Abreu porque Nicolás no creo nada yo creo que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario esto es un enjuiciamiento público un mensaje de que en el fondo nosotras las mujeres estamos queriendo cambiar estas conductas que no son conductas entonces como se hace sin visibilizar eso no no yo muy por el contrario yo no estoy diciendo que no se visualice yo estoy diciendo que no considero porque a ver vos te crees que a mi me va a cambiar la opinión de la gente que estaba a cargo de esa radio donde trabajaba este caballero por ejemplo no pero tiene que empezar a proteger no pues si nunca vieron nada pero tiene que haber una proteger a los trabajadores que importa pero para mí estás diciendo que los trabajadores son maltratados por él lo dicen los propios trabajadores de radio agricultura y la radio lo suspende de sus funciones porque no quiere que sus trabajadores los pasen a llevar me parece maravilloso creo que es lo que todos los jefes deberían hacer yo te estaba escuchando Claudia con respecto al tema de la presunción de inocencia te encuentro razón en cuanto a la justicia nosotros no somos justicia pero hay otro tema que es el tema del mensaje cuando se siente una persona en un programa de televisión o en la radio donde sea esa persona es la encargada de entregar un mensaje y está ahí porque representa un aspecto que quiere representar ese canal o entidad comunicacional entonces probablemente esas personas lo sacan porque ya no los representa ¿me entiendes? a nadie le gusta que el resto de la gente se quede sin pega uno empatiza sin duda con esa situación pero si hay una persona que está siendo investigada por ejemplo tiene que ser congelada cuando existe un tema gravísimo detrás que puede ser o no un delito o un acto moral malísimo yo creo que tiene que ser congelada porque obviamente esa persona no representa la línea editorial no representa la entidad comunicacional cuando se y otra cosa Claudia yo te escuchaba atentamente con respecto a lo que tú decías que te gusta que la gente que esté sentada en el panel y en los lugares de la televisión respeto tú mencionabas que es importantísimo el respeto yo quería sumar a eso el respeto y la verdad yo creo que es importantísimo que se hable siempre con respeto y verdad y mencionaste también el tema de la dictadura que esa palabra para nosotros tiene una connotación terrible con la cual yo no jugaría ni la mencionaría para relacionarla con esto pero puedo quizás asociarla con el tema de la libertad de expresión que hay muchas personas que se les pide que no digan ciertas cosas porque hay cosas que no se pueden decir en la televisión porque nosotros tenemos una responsabilidad social cuando hablamos por ejemplo del tema de Maca Tondró o sea ya ella puede decirlo en el living de su casa pero ella no puede sentarse en la televisión y llevarla a la tortura ¿me entiendes? o sea a mí no me lo expliques como que si yo no entendiera de todo lo que me acabas de hablar lo entiendo perfectamente explícaselo a la gente a raíz del punto que yo planteo acá me hablan de muchas cosas de la boca para afuera porque hablan y hablan pero resulta que en bienvenidos mostraron el examen ginecológico de una mujer que fue violentada te estoy hablando de todas las cosas pero eso pasó no es que digas no 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 acá estamos lleno de ver mucho todo tiene que ver porque esto es una conversación entonces no me digas que esto no tiene que ver todo tiene que ver porque estamos estamos hablando del medio de comunicación que es este la televisión donde estaba lleno de sinvergüenzas chantas mentirosos machistas y de todo entonces me venís a decir mira en la televisión como bien dice la Nati esto eso es lo ideal pero el resultado que está lleno de sinvergüenzas mentirosos que en el fondo hoy en día hacen cualquier cosa y después dicen no porque los canales no se puede llegar y hacer mira la mejor animadora de Chile Tom Catón y se echa en su matinal con el mejor animador el que va a ser el animador del festival de viña wow terribles personas mira es todo lo que es a lo que voy Don Francisco Kike Morandé todos pero Claudia se están sacando y siento que tú te contradecí en tu argumento porque tú estás diciendo de alguna forma no estás entendiendo mi punto a lo mejor no estoy entendiendo pero hay un punto que tiene la Claudia que la Tomca jamás pidió disculpas por ejemplo pero si yo habíamos esperado que ella lo hiciera a ver chiquillos yo entiendo ese punto en su programa pidió disculpas hizo leídas una disculpa leída junto a Matín Cárca y era de parte del canal no de parte de él ella no ha pedido disculpas personales no ha pedido a un hombre el matinal yo entiendo lo que tú decís Claudia y efectivamente se tienen que sacar todas esas personas que cometen esos actos pero siento que te contradecí al decir pucha no quiero que los saquen de sus trabajos hasta que se compruebe lo contrario ellos tienen un micrófono tienen una responsabilidad social yo como jefe del señor Villegas lo primero que hago es congelarlo porque tengo que proteger a las personas que están alrededor lo mismo suspenderlo es lo mismo que congelar congelarlo ah por eso bueno pero por ejemplo yo puse los otros casos Ramón Chao se supone que renunció chuta sorry pero para mí en todos tendrían que congelarlos en todos los casos mientras dure la investigación Ramón Chao podría ser muy amigo de mucha gente de la televisión no lo estoy culpando pero yo siento que también lo tienen que suspender yo estoy de acuerdo con la suspensión yo estoy de acuerdo con la suspensión hasta que se demuestre lo contrario en eso si estoy muy de acuerdo entonces acá que me dicen mira tú a mí me pasa una situación lo del Balabreu lo echaron pero porque había una investigación interna y ya lo habían echado ya había definido que él era culpable administrativamente yo simplemente estoy dando mi punto de vista en base a los casos que pueden haber muchos más o salir muchos más a la luz pública en situaciones puntuales ¿quién le devuelve los 5 o 6 años que por ejemplo Matías Vega estuvo fuera de la radio Carolina que fue echado por consumir o no consumir marihuana ¿quién se los devuelve? nadie y estamos de acuerdo con usted pero cada caso y así como tú estás generalizando en mi mente yo meto todo lo que encuentro rápidamente para poder generar esto no me parece que todos los casos sean iguales y no me parece que consumir marihuana sea igual que estar acusado de haber abusado de un menor y por eso vamos a conversar por supuesto que no pero por eso yo lo que digo es que a Matías lo echaron antes de tiempo en ese caso te encuentro todo y por eso vamos a seguir en el punto que tú estás dando ahora y no nos vamos a cambiar de tema vamos a ir hacia lo que habla en el diario La Cuarta estamos dentro del diario La Cuarta en este momento que transcribe lo que Ramón Yao habló en Televisión Noticias donde él dio una entrevista exclusiva después de la que ya había dado en Televisión Nacional ya un poquito más como calmado ¿no es cierto? y por qué también yo te hice el hincapié en que este caso era distinto porque él ni siquiera ha sido formalizado es decir ni siquiera la justicia lo está investigando aún cuando él siente que ya recibió un juicio público y dice lo siguiente Ramón Yao y acusación de abuso contra un menor siento que ya fui juzgado el actor se refirió a la investigación que se abrió en su contra esto es una pesadilla y las pesadillas son terribles vamos a entrar en este delicado tema a la pausa al después de una pequeña pausa comercial gracias por esperarnos los temas están en el debate está bastante álgido aquí en intrusos y tiene que ver nos pasamos de Fernando Villegas a lo que está pasando con Ramón Yao quien abrió su corazón digamos dio una entrevista Michael contémosle un poco al público qué fue lo que él dijo tras esta acusación gravísima que tiene de abuso a un menor así es en la mañana de televisión fue estas declaraciones de Ramón Yao un Ramón Yao que como bien tú decías se titula siento que ya fui juzgado dentro de las cosas que él comentó con el matinal dice no sospecho que puede haber motivado a la imputación sino que simplemente me desayuné con la noticia me dejó perplejo me dejó sin entender por qué se me estaban imputando estos hechos también el matinal le consultaron si conocía a la supuesta víctima donde ya aseguró que el menor estuvo una vez en su casa solamente en una ocasión y que en el lugar había 8 personas más que podrían declarar a su favor y eximirlo de toda culpa dice lo único que sé es que la filtración de una investigación privada afecta la vida de un niño de la familia de ese niño y mía porque probablemente como este tipo de investigaciones hoy en Chile se están llevando miles pero de repente se filtra esta noticia y básicamente lo que siento hoy es que yo ya fui juzgado es parte de la conversación que transcribe en la cuarta de lo que se vio esta mañana a diferencia de otras personas para ir justamente haciendo las diferencias en el caso de Ramón Yao varios de sus amigos han salido a hablar a dar la cara a decir que le creen que hay una situación distinta está Javiera Acevedo que apareció ¿no? ¿quién más? no me acuerdo en este momento me acuerdo si Melo o Rudolfi uno de ellos dos salió a hablar Pancho Melo efectivamente también salió diciendo que le creía a Yao a diferencia de otras ocasiones es como que ha tenido más como que la gente ha aparecido apoyándolo que quizás cuando uno tiene un poco más antecedentes que obviamente también están dentro de la privacidad de la defensa de la persona uno puede sacarse estas conclusiones previo a yo por ahí también escuchaba obviamente y yo siempre lo digo teniéndole un cariño gigante a Ramón yo le he expresado lo que yo siento en la privacidad y obviamente públicamente yo no lo voy a emitir falta que en el fondo la justicia determine quién está diciendo la verdad quién está diciendo la mentira vuelvo a repetir yo creo que estas personas que le han dado este apoyo público tiene relación porque ellos saben más detalles de lo que se está tratando todo esto y cuando a ver cómo lo puedo decir para no borrarla cuando uno tiene un poco más de información y sabe de dónde viene esta información uno puede especular lo quiero dejar hasta ahí yo en el fondo lo vuelvo a repetir yo he trabajado con Ramón en reiteradas ocasiones te lo voy a preguntar directamente Roberto tú le crees a Ramón yo personalmente y voy a ser súper valiente al decirlo públicamente le creo a Ramón y se lo he dicho en privado y sé por qué le creo a Ramón tienes los antecedentes para decir te la juegas por eso lo que pasa es que claro aquí hay un caso que es bastante delicado porque la justicia ni siquiera había todavía le había avisado que había una investigación por eso es tan delicado este caso porque hay un menor de edad involucrado en algo que nadie quiere ver un menor de edad involucrado y no es que no le creamos al menor de edad sino que nos llama profundamente la atención que se haya filtrado antes siquiera de que el fiscal diga si es que puede ser formalizado o no que se haya enterado por la prensa bueno me comuniqué con Cristian Andrada que es conferencista y consultor en comunicación que él analizó la entrevista de Nicolás López para CNN su twitter es arroa candrada y le pedí que analizar en detalle la entrevista de Ramón Yao la primera que dio a TVN y me dio muchos muchos detalles que también están en su twitter pero me hizo un resumen con respecto para poder planteárselo a ustedes me dice la cabeza asevera de arriba hacia abajo en concordancia no hay adaptaciones ni microexpresiones ni estrés vocal que den cuenta de que miente ese es el análisis del experto en comunicaciones que les mencionaba Cristian Andrada y bueno también hay varios detalles que le mandó el de entender que es real en la entrevista claro porque él me por ejemplo me mandó el detalle de varios gestos de cuando estaba con los ojos abiertos bastante abiertos cuando miraba el piso muchos detalles con respecto a la entrevista cuando le abría la boca cuando le apretaba los 10 muchos detalles y él me mandó un análisis específico que lo tiene nuestro editor pero también me mandó esta especie de resumen para poder contárselo al público que obviamente nosotros no podemos hacer ningún tipo de determinación judicial ni decir o sea por lo menos yo no puedo decir quien dice la verdad quien miente pero este experto en comunicaciones por lo menos en la entrevista de TVN me dijo que no había ninguna expresión que pudiera denotar que existe una mentira en su relato perfecto Mariela ¿qué te parece este caso? siento que ya fue juzgado es tremendamente duro escuchar esas palabras sobre todo porque volviendo a lo de las humillaciones pequeñas yo siento que no hay humillación pequeña y me parece que si hay que diferenciar los casos no podemos hablar de que todos los abusos y todos los casos de acoso y de abuso son iguales acá lamentablemente yo creo que la figura de que existe un niño involucrado lo hace que sea un tema en el cual uno inmediatamente toma distancia porque estamos hablando de un niño de ninguna manera creo que esto se puede poner al mismo nivel de acusaciones de abuso laboral o acoso laboral es distinto me parece súper gratuito yo creo el recibir si una acusación como esta sin ni siquiera haber sido formalizado me parece que si valoro la labor de la prensa al tratar de informar y denunciar hechos como estos pero creo que en ese punto a mi se me pierde un poco la rigurosidad creo que si una persona es demandada legalmente ante la justicia esa persona es la primera que tiene que enterarse y tiene que enterarse por una vía que es la que corresponde por una vía formal porque de esa manera tú tienes como prepararte para poder enfrentar una situación así hoy día no sabemos si esto es cierto o si es verdad pero si tenemos una persona que antes de recibir el dictamen de la justicia ya antes de ser formalizado ya siente que es juzgado entonces también siento que por un lado se pasan a llevar los derechos humanos de un hombre que de un día para otro se encuentra con que en un medio de comunicación de mil alcances existe una acusación tan fea que involucra a un menor tiene una connotación tiene una connotación distinta esa acusación existe la diferencia entre ser formalizado o no formalizado es que si alguien lo formalizan quiere decir que hay los antecedentes necesarios para empezar una investigación recién entonces nosotros como comunicadores deberíamos tener ese cuidado al menos en esperar que la justicia diga si hay antecedentes suficientes para investigar ese señor por eso mismo él dice que ya se siente que ya fue juzgado o sea hoy en día es de esto se trata yo creo hoy en día siento que la justicia es para algunos funar a determinadas personas porque claramente cuando sos una persona pública es lo peor que te puede pasar está claro acá vemos un hombre que yo por ejemplo no tengo ni por qué creer o no creer la historia tengo que esperar simplemente a ver qué pasa con esta historia pero es demasiado fuerte recordemos que hay casos de suicidios porque no las personas no llegan a poder vivir con eso vaya a saber si realmente eran inocentes o culpables pero llegan a eso porque debe ser terrible debe ser algo que muy difícil de poder tener una no sé una una vida futura limpia porque seguramente primero ni lo van a cubrir la mitad de los medios que lo cubrieron desde el minuto uno que se dio a conocer con la notación claro o sea y por otra parte no quiero dejar pasar el tema que puso la Javier Acevedo en su minuto cuando que dijo Javier Acevedo con temor a la gente por lo que recuerdo no sé si voy a reproducir exactamente ella dijo que esto era una estrategia mediática así lo recojo yo que era para dejarle un poco toda la la ebullición que tenía el tema de Nicolás López en la prensa para desviar la noticia claramente entonces ojo porque le dicen tú lo crees y ella dice no lo sé claro ella lo asegura incluso nosotros lo hemos conversado antes de cuando apenas empezó a hablar de todo esto a mí me llegó la misma información pero mira claro a mí me de que de que había una estrategia que había muchas cosas que uno de verdad siendo parte de este medio y todo desconoce pero sin duda alguna yo creo que acá no sé si llamarle manos negras sale pero pero hay movimientos que se dan que es el mismo medio de comunicación que hizo la entrevista perdón a eso yo sé que uno no puede asegurar esto pero cuando la Javi da este testimonio que por lo demás yo también lo encuentro súper valiente porque decir públicamente porque ojo pero yo también tú me lo preguntaste y yo lo dije y uno independiente que cree públicamente lo puede decir con temor porque también hay un niño y por eso uno quiere esperar que la justicia determine independiente de que uno cree claro pero cuando la Javi está esta cuña yo me acordé exactamente lo mismo pero este fue el medio de comunicación que semanas antes había hecho una limpieza total con el tema de Nicolás López y yo voy más allá y digo los medios es súper descarnada la competencia no solamente en la televisión sino que también en los medios de comunicación escritos en la radio y es cierto uno tiene que vender ganar etcétera y muchas veces uno dice a costa de qué porque por ejemplo ya veníamos de dos reportajes sólidos de la revista El Sábado que es la competencia directa del Mercurio a mí me pasa de la tercera perdón de la tercera a mí me pasa y lo digo muy a modo personal y con mucho respeto el reportaje de la tercera tenía falta de al momento de ser emitido como bien tú dices ni siquiera había una notificación ni siquiera el involucrado estaba al tanto del tema ¿cachai? entonces uno dice a costa de qué y si no me equivoco y ahí corregíme que Ramón ya fue el que ayer dijo a propósito de la frase siento que ya fue juzgado que habla de este violador que fue en el fondo sentenciado que estuvo preso no me acuerdo si fue Ramón o alguien y que después la justicia se dio cuenta que él no era el culpable de este hecho y estuvo preso dos, tres años ¿cachai? entonces ahí es donde uno dice ojo yo desconozco si Ramón dijo eso no me acuerdo si fue por eso a ver yo entiendo todos los puntos y entiendo y de hecho yo si viviera con un amigo viviera una situación así probablemente mi reacción sería la misma de Roberto y la misma de Paz Pascuñán en su minuto ¿cachai? porque uno claro conoce a sus amigos pero a mí me parece que es súper grave deslizar lo que desliza Javiera porque acá supuestamente hay un niño que da un nombre y un apellido acá hay un menor de edad que identifica un lugar ojo Ramón ya no está viendo a ver no se trata de querer ponerlo en la plaza pública pero me pasa que es tan delicado el tema porque supuestamente y no creo que eso se haya inventado hay un niño que da nombre apellido y que da un lugar físico que por más que uno diga a lo mejor ese perrito no tenía una casa finalmente para los niños una casa del perro puede ser dos latas dos cartones y me parece peligroso cuando algunos no sé van a hablar con Tetú con psicólogos dicen oye a los niños también se les puede influenciar para que llegue a estos nombres y está bien pero ojo ojo con las defensas ojo cuando Javiera en el fondo lo que dice es que todo esto está inventado por el lado de pero cuál es su prueba porque también tiene que haber un argumento por eso te digo que es súper delicado el tema pero no es loco es delicado pero no es loco a mí me parece loco exponerlo cuando estamos hablando de un menor de edad porque uno también podría decir es súper loco pensar que un niño va a mentir pero hay gente que sí lo cree y sí lo han expuesto lo más probable yo no sé yo soy del idea obviamente hay que investigar Ramón Yao lo está pasando de los mil infiernos sin duda pero también acá yo no puedo creer que esto se haya inventado de la nada entonces también me pongo en los zapatos de una mamá de un padre y de un niño que también sobre todo esa madre debe estar pasando del infierno a ver comparto completamente tus palabras por eso es tan delicado este tema porque si hay quien va a prestar a su hijo para una situación como esta cuando al final igual se sabe que está hablando de un abuso primero si hay un niño que fue abusado tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias si Ramón fue nombrado por ese niño entonces y si es que es verdad se merece ese infierno que está viviendo aunque sea en nuestra tierra ahora si es mentira nosotros por lo menos desde acá de intrusos nos hacemos responsables y vamos a cubrir de la misma manera la exculpación como lo hicimos con Pablo Maquena también en su momento de esa persona creo que eso es súper importante que lo digamos porque nosotros al menos desde aquí de esta humilde tribuna donde usted nos da la oportunidad de conversar de estos importantísimos temas nos hacemos responsables y decimos siempre todas las versiones o sea uno se llama Luis Rey y el otro se llama Miguel y él se llama Luis Miguel oye pero ahí están las dos historias una historia es la que se supone que ella como que casi como que se fue y dejó los hijos votados y la otra es la de la balacera mira lo que pasa es que la historia de la balacera es la que yo más había escuchado porque justamente es la que tiene que ver con lo de la serie en donde Luis Miguel empieza a investigar y le dicen ¿sabes qué? hubo una tremenda fiesta aquí el fin de semana ese fin de semana que fue el último que vimos a tu madre ella y tu padre estuvieron con mucha gente y de repente yo llegué el día lunes le dice la empleada llegué el día lunes y me dicen que Marcela se había ido sola y que dejó a su hijo al más chico a Sergio entonces yo la verdad es que por cómo se nos presenta la historia pensaría que puede ser cierto porque sí porque él era un hombre que le gustaban mucho los excesos y porque le gustaban las fiestas y porque además él ocupaba estas fiestas como para poder también hacer tipos de transacciones económicas y negocios entonces por ese lado yo creo en esa versión ahora lamentablemente este caballero muy hermano será del papá de Luis Miguel pero la verdad es que una persona que cuenta dos versiones en dos momentos tan distintas no me cabe no le puedo creer no puedo creer en la historia cuando él dice que esta mujer se fue y que dejó a su hijo botado porque después dice que no que a lo mejor murió en una balacera entonces ¿de qué se trata todo esto? ¿qué es lo que está diciendo? lo que yo entiendo es que la mamá de Luis Miguel accedía a algunas peticiones que le hacía el papá de Luis Miguel ¿por qué? porque resulta que él la drogaba también y él hacía estas fiestas para poder cumplir sus objetivos que es fuerte porque o sea tú dices yo no le creo y también porque él dice en una parte que no va no va a referirse más a esto porque le da miedo perder su vida y la de su familia oye hay que decir que Lucito Rey es más malo que Michael Roldán jugando a la pelota el gallo malo es malo malo es malo 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 pero sabéis que hablando en serio me acuerdo que una vez gran programa el show de la red César supera no había nadie uy qué mala onda César Parra hablaba de esta fiesta y Basque Balacera es conocido como la bala loca que era un tipo que supuestamente habría contratado a Lucito Rey para que acabara con la vida de la mamá de Luis Miguel como si como que él sabía todo esto y como que lo había maqueteado para quedarse con la potestad de Luis Miguel como que estaba todo planificado por por Luisito Rey y esta famosa bala loca que hablan es interesante todo lo que ha ocurrido en torno a la serie de Luis Miguel como que sale y de pronto flash aparecen todas las cosas de Luis Miguel de pronto flash será culpable o no el papá no sabéis que es interesante porque ahora más encima que hay dudas de que hay una segunda temporada es que no todos son la bala pasada es que no nos pueden hacer esto yo creo que quieren provocar esta duda para que todos digamos como por favor que vuelva y de repente de pronto flash de nuevo yo creo que va a pasar eso y bueno recordemos que esta biografía autorizada el escritor el autor dice que la madre Marcella Basteri muere por razones no naturales entonces a mi la teoría de esta fiesta con orgía swingers y todo ese tema que se pasen de copas y otras cosas más y que finalmente termine con el fallecimiento de ella me calza bastante antes de esta biografía no autorizada lo que sabíamos lo que se especulaba era que estaba en un no sé en un psiquiátrico que estaba en Argentina en Italia en España pero por lo menos lo que sabemos ahora de una biografía autorizada por Luis Miguel es que murió por causas no naturales habrá sido Luisito Rey habrá sido algún amigo de Luisito Rey o como murió espero en las próximas temporadas verlo no se pasó o sea de hecho él contrata al Mossad así israelí para que investigue qué pasó con su mamá pero esto echaría por tierra entonces la teoría de que la señora que está en Buenos Aires sería la mamá de Luis Miguel porque él entonces estaría convencido de que su mamá ya murió yo te digo te afirmo que esa señora es la mamá de Luis Miguel voy a seguir manteniéndolo porque eso si soy porfiada es ojo de loca no se equivoca lo digo siempre ¿se habrá escapado de esa fiesta en cama? yo creo que esa señora está un poco perdida claramente o se hace la perdida quiere vivir así Luis Miguel en verdad no entiendo bueno siempre dicen que estos artistas tienen que tener todo este tema detrás de los conflictos ¿por qué un tío está ahí del otro ¿por qué el tío está ahí en Argentina? ¿por qué esa señora está ahí en Argentina? ¿por qué están las primas? ¿por qué todo? ¿y por qué Luis Miguel está por el otro lado del mundo con el hermano y nada más? es verdad yo creo que en verdad de verdad te digo sinceramente Ale yo creo que Luis Miguel no era hijo de Luisito Rey ¿tú crees que no era hijo de Luisito Rey? no nos vamos a quedar en ese tema quiero que cada uno me diga si creen que era hijo de Luisito Rey o creen en esta versión que podría ser que no era realmente el hijo de Luisito Rey y lo vamos a seguir conversando también en el almuerzo porque nosotros vamos a almorzar todos juntos nos vamos a comer unas exquisitas pizzas de monstruo ahí se tiene todos los datos porque es la mejor delivery de comida italiana justamente llegan a su casa las lasañas los canelones los ñoquis los ñoquis que los 29 se comen también nosotros nos vamos a comer unas pizzas el día de hoy tengo más hambre que chau con bajo raza me lo voy a comer todo Michael ¿es hijo o no es hijo de Luisito Rey? ¿qué piensas tú? yo creo que no es hijo porque los tiempos no calzan y ahí sí me calza la teoría de que él la haya mandado a matar porque claramente a Luisito Rey le tiene que haber dado miedo de que esta mujer pudiera hablar en cualquier minuto que Luisito Rey no era el papa biológico por lo tanto la carrera y la minita de oro se le escapaba un poquito al papa malo de Luis Miguel por lo tanto hace desaparecer a la mamá nadie más iba a poder hablar porque este caballero el que sería el verdadero papa biológico el señor Miguel Rivero no pudo acceder nunca a una prueba de ADN oye y es bien curioso que en realidad es que empezó a estar cabos y que el tipo se llame Luis Miguel y o sea coincide con Luisito Rey con los nombres de los dos y Miguel Rivero el que podría ser el padre real es que sabes que por el nivel de maldad con que actuó el papá de Luis Miguel yo podría que no que no era el papá pero me extraña y me cabe la duda de que este hombre en algún minuto de verdad le confiese al mismo manager que él no le era el papá cuando en el fondo este manager podría haber sacado provecho de esa situación claro es verdad podría ser tomado un par de traguitos y de repente se le soltó la lengua te cuento una canalla que el papá de Luis Miguel una vez el papá de Luis Miguel y esto lo contó el actor que encarna al padre Luis Miguel un día el papá de Luis Miguel intentó vender un Picasso que era un boceto dibujado de Luis Miguel y él decía que este boceto lo había dibujado Picasso que era Luis Miguel y mira el farsante oye oye se pasó se lo leí también eso en los años 80 dice que imagínate él nunca había conocido comentaba que este actor salió diciendo que él no era ni fanático de Luis Miguel ni nada pero que leyendo la historia se sedujo con el personaje decía porque no había hombre más mentiroso en la tierra es verdad oye no yo creo que yo tampoco era fanático de Luis Miguel y ahora yo escucho Luis Miguel en mi tele toda la música bueno que te hayan generado el recital bueno el que hace el último que cuando trae el festival de Chilevisión y sale Cristian Sánchez cantando muy apasionado también gran recital particularmente cuando tanto a sus grandes éxitos se me olvidó lo que ah yo sé algo yo sé del paradero de la mamá de Luis Miguel no Roberto que vaya a decir yo no quería decirlo pero María Eugenia Larraín es la mamá de Luis Miguel me llevo ese meme me llevo ese meme me llevo ese meme con eso Roberto este tema es serio tuvieron sexo con ellos la mamá bueno es menor que Luis Miguel la quinita sí oye no contemporáneo acaban de escuchar lo que dijo Michael Roldán tuvieron sexo Luis Miguel con la quinita ah no si tuvieron que jugar a la casa con Michael Roldán hoy día estamos de guardia en el de la esquina por si acaso Natali tenemos a Lucía Lucía vamos a ver que dice este mensaje intrusos aquí porque nadie quiere opinar de que esta mujer argentina tiene acento español y la madre Luis me tenía acento italiano argentino pero nunca español pesquenme por favor Lucía que sabes lo que pasa que sabemos que el último viaje sí pero que el último viaje en el cual Luis Miguel se juntó con su madre fue cuando su madre se fue a España y no sabemos cuánto tiempo se podría haber quedado ahí entonces podría haber quedado con el acento español y Marcela si Zamorano le pasó me lo haría pasar a la otra señora Marcela vivió muchos años en Argentina además hay que decirlo y también en España claro pero la actriz que encarna a Marcela en la serie es una italiana podemos dar un aviso pero por supuesto podemos dar un aviso hoy día nuestra chopería donde guaguito a seis lucas en cover ya güey todo se lo juro ya ¿sabes qué más? excelente ¿sabes qué más? le queremos agradecer la sintonía de hoy muchas gracias por nuestra sintonía con la que estamos comenzando esta semana que sabemos será muy exitosa igual que la de vivir bien porque Alice y Sergio ya están listos ¿cómo están chiquillos? hola hola ¿con qué comenzamos hoy? pues hoy tenemos un tema tremendo porque todo lo que cae a la boca el cuerpo lo habla por eso estoy así entonces mi cuerpo no habla nada porque yo no me caigo por eso estoy así enfermo nosotros nos quedamos entonces con vivir bien usted se quede aquí en la sintonía de la red hasta mañana en mediodía chao chao la sintonía de la red la sintonía de la red